Hola, ¿qué tal? Muy buenos días amigos y amantes de Rupi, bienvenidos aquí a Pepe Rojo, a la catedral de Rupi Español, donde vamos a vivir la Supercopa de España, el primer título de la temporada, que mide a los dos mejores conjuntos de la pasada temporada, los dos equipos que disputaron tanto la final de Copa como la final de Liga, dos conjuntos de Castilla y León, el braque de 60 finales y el recoletas Burgos Caja Rugal, choque que se disputa aquí en Pepe Rojo en una mañana soleada, buenísima para la catedral de Rupi, y conmigo todo José Carlos Crespo, ¿qué tal José Carlos? Buenos días Víctor, pues lo primero agradecer a todos los intermediarios, todos los interlocutores, recuperar este formato de Supercopa, este formato de jugarlo de manera aislada como una competición independiente o una competición más a lo largo del curso, porque bueno, pues crea afición, vemos el ambiente que tenemos en Pepe Rojo para empezar esta temporada. Bueno, ahí tenemos también y contamos con Ídigo Torres, que está en la zona de los banquillos para trasladarnos todo lo que se cuece ahí a pie de campo. ¿Qué tal Ídigo? Muy buenos días. Muy buenos días, has utilizado bien la palabra se cuece, porque ahora mismo la temperatura va subiendo, ya te digo yo que aquí la gente va a pasar calor, el calor deportivo, el calor del ambiente, porque la grada está prácticamente llena, solo quedan los protagonistas por saltar, los dos equipos que ya están ahora mismo en sus respectivos vestuarios, una vez finalizado el calentamiento, las autoridades ya han llegado, hemos visto al director general de Deportes de la Junta de Castilla de León, don Enrique Sánchez Guijo, que se han acercado, al igual que lo hacían también, los presidentes de ambos clubes, el ambiente es espectacular, todo preparado aquí abajo para que se dispute y se sufra, a partes iguales en esta Supercopa de España. Bueno, pues yo creo que es buen momento para repasar los 15 iniciales de esta Supercopa, de este primer título de la temporada, primer título oficial por parte del Black, que son tres finales, en primera línea estarán Raúl Garzón, Sonle, Chufu Vince y Mauro Benco, Calo Calo, Gavir y Gález Pérez, el eterno Gavir y el Luciano en la segunda liga, mientras que la tercera la forman Mar Sánchez, Gaby Vélez y Sionshua Moala. Muy pocos cambios en la delantera del Black, tampoco los hay, respecto a la pasada temporada, con tampoco los hay la manija, Paulo Pérez, Gaby Vélez, Gaby Vélez, Gález Pérez y Gález Pérez, Miguel Náiz, Malta Taibo, Martíniano Cian, Pablo Mateos y Arnau Andrés. Ahí sí que hay, dije, los cambios en el conjunto de Diego Merino. Vemos ahí en la incorporación del paquete de ocho, en el paquete delantera, la incorporación de Alex Pérez, el que ha pinchado este año por el equipo de Diego Merino, y en la posición de zaguero, Arnau Andrés, otro de los recién incorporados en esta campaña. En la primera línea estarán Bernardo Vázquez, Agustín Gil e Iquera Dúrez, Iquera Dúrez, perdón, Johan Vagenar y Fatu Sakovecchi en la segunda línea, mientras que el resto de la delantera está formada por Vicente Boronat, Burgos, Sumete y Valentín Bustos, Tani Ibai y Tomi Carrío, la amarija argentina, la misma la pasada temporada, la que tantas alegrías dio a la afición de recoleta a Burgos, estarán en los puestos de medio mele y apertura, en la línea de tres cuartos, Fatu López y Jackie Mateo, nueva incorporación. Y de mucha calidad en Internacional Español, Pablo Rascón, Noa Canepa y Zeta Casteglioni. En el banquillo, Ignacio Caidi, Santi Gramajo, Tomás Domínguez, Ruan Snaiman, Rubén Saz, Nico Rocaríes, Guillo Mateo y Andrés Masullama, vemos en Regoletas Burgos, ganas nuevas como los hermanos Mateo, uno empezará en titular, otro empezará en el banquillo. Y esa posición de tres, Iquera Dúrez, ocupada el año pasado por Santi Gramajo, que está en el banquillo, que la defendía esa posición notablemente o solventemente, el Gramajo, pero bueno, Iquera Dúrez, que son esas incorporaciones en este verano, que hoy parte de titular. Efectivamente, y el árbitro, por cierto, el árbitro es el básico Equifanlo, uno de los grandes clásicos en el arbitraje ya de la división de honor. Bueno, pues veíamos las imágenes de los integrantes de ambos equipos en el pasillo de vestuarios de Pepe Rojo, a punto de entrar al terreno de juego, con una entrada del estadio de Isoletano, con mucha gente de mil, dos mil, dos mil, dos mil, muy buen ambiente, y hoy vemos como saltan los dos equipos al terreno de juego. El Brackens es el premio de Escobar con su clásica implementaria, la camiseta azul, pantalón blanco, y por parte de recolecidas de Inglés Cajar Rodal, pues también esa implementaria de clásica a María Negra, con lo cual, con los dos equipos dispuestos para empezar el partido, Ezecardo, damos algunas claves, nos atrevemos a dar algunas claves del premio de Escobar. Hombre, yo creo que efectivamente, como hemos visto, hemos visto dos finales, muy seguidas al final de la pasada temporada, y veíamos la competencia que existe entre ambos equipos, entre el consolidado, que es entre finales, y el aspirante Burgos, que pudo llevarse a la finales contra la Copa del Rey, con la de Liga, con resultados estrechísimos, con una competencia máxima entre estos equipos, y supongo que, bueno, pues hoy, las indisciplinas con pateadores como Tomi Carrió, es verdadero, es verdadero, es el primer primer, y supongo que será Javier López el que asuma, o Baltazar Taibo, el que asuma esas funciones de pateador, dado que Greg Dyer partía del equipo vallisoletano, pero yo creo que las indisciplinas van a ser muy importantes. Arranca la Supercoma con el saque del centro del campo de Tomi Carrió, primer balón perdido por parte del Brac, en sus entrepinares, con lo cual habrá tuspanas recoletas Burgos dentro de la 22 del Brac, estamos prácticamente, vamos a decir, en pretemporada, y los errores también pueden ser una constante del partido, José Carlos. Sí, error de uno de esos jugadores que el año pasado creo que lo hizo todo muy bien, Martíniano Cián, que corre a posiciones más interiores, esta vez jugará en el carril del 13, se le pide más actitud defensiva en ese famoso carril, vemos ahí a Satúl, se ejecuta la última torreta, porque... ...la final de la forma recoletas Burgos, efectivamente, avanzaba Valentín Bustos, ganando muchos metros, cae al suelo, otra fase más para los mungaleses, llega Tanibay para intentar jugar, dice el árbitro, no pueden meter manos los jugadores del Brac, esos entrepinares, a seguir a la corta, el balón ahora para Iker, la duri dice el 3 de recoletas Burgos, sigue jugando de delantera el conjunto visitante, intentando aprovechar esta primera interna de la Liga 22, apenas un minuto de juego aquí en Teperrojo, en la catedral, sigue siendo balón, balón amarillo, balón Burgos, parece que se incorporaba, ahí llega Marcos Pérez, y resulta la pelota que salió de la liga, sigue a este día Vicente Bordorato, el balón es para Miguel Light, que intenta asegurar la procesión, segunda temporada ya en el conjunto del Brac, el ex del Salvador, el gran héroe de la final de liga. Efectivamente, que consiguió aquel ensayo que le dio la victoria, y ahora primer golpe de castigo, golpe de castigo por no liberarse, por no liberar al placador, le da la intención. Sí, por no retirarse el jugador del placador, el Fakus Sakovecci, creo que era el jugador que llegaba a placar ahí a Siosu Amoala, y no se retiraba, no permitía la liberación del balón, y así lo entendía el Kifango. Ahí vemos la repetición, y Javi López, que saca el balón fuera, va a ser primera tucha a favor del Brac, esos intreminares prácticamente, en la línea del centro del campo, ahí se va a plantar en línea, y llegó mucho ambiente en la grada, y mucha presencia de aficionados rurales. De hecho que alguno todavía está intentando buscar su ubicación, porque está todavía peleando por un sitio, porque como te digo, la grada completamente llena, y podríamos dividir, la grada claramente separada por el palco de autoridades, a la derecha de vuestra posición, está la afición burgalesa, al lado contrario la afición del Brac, esos intrepinares, y también, hay que decirlo, que veo aficionados de El Salvador, que también han querido acercarse, porque no deja de ser esto, la fiesta del rugby de Castilla y León, con esta supercopa. Desde luego, primera tucha nueva por el Brac, esos intrepinares, que quieren montar el gol, el tren es simple para el conjunto de Valle, su alentano, intenta enfrentar recoleta, el gol no está entrando, pero no está correcto, se va a hacer que el gol ha quedado, para ver el golpe de castigo, el balón para Chupuriche, está dando ventaja a Equifalno, con lo cual va a jugar con Red del Brac esos intrepinares, porque lo podrá levantar el balón, pero vamos al golpe de castigo en el gol, y vamos a ver que decide jugar desde ahí, en que esos intrepinares, son aproximadamente 40 metros, podrían jugar a palos, no lo sé. Sí, tienen opción de jugar a palos, no sé si mirarán a palos, o mirarán al lateral, veíamos en esa tucha muy bien cogida a palos, señala Equifalno, una tucha muy bien recuperada, y en la segunda torreta, muy bien recuperada, muy bien conservada esa posición, por parte de Calo Calo Gavidi, veíamos una cierta descoordinación, en la defensa de Semol, por parte de Burgos, parecía que querían, que no hubiera contacto, para que no se formara ese mol, y no hubiera posibilidades de empujo, para el castigo entre pinares, se retiraban todos los defensoros, salvo que un defensor, lo que hacía que cogiera inercia, ese mol del queso entre pinares, y cosechara algunos puntos. Hay que decir un dato, no sopla ni una brizna de viento, absolutamente nada, eso también influye, a la hora de buscar ese lanzamiento a palos. Se deshice una de las incógnitas, Íñigo Víctor es Taibo, Valterter Taibo, el encargado de patear a palos. Efectivamente, y buena noticia esa, la que comentaba Íñigo, para los pateadores, seguramente su primer enemigo, el viento, que está Valter Taibo, que busca la concentración, y va a intentar, transformar desde algo más de 40 metros, 42, 43 metros, algo escorado, bueno para su perfil de diestro, se hace el silencio, como siempre muy respetuoso, Pepe Rojo, y se va a lo que ya está en el aire, y yo creo que es buena, le va a la impresión, efectivamente levanta los pan de vientos, y dos vientos, con lo cual, tres piernas del marcador, se abre el marcador, y bueno pues, hemos visto los minutos, vamos a hacer las cuatro minutos, de primeros compases, de dominio del Recoletas Burgos, pero el Braque, es el que ha sabido sacar, el rendimiento, a su bola, a su bola, es un braque, que es un entrepinares, muy serio en defensa, después de ese error, de Martínez, en la reflexión, de ese saque de centro, que permitía, al Burgos, disfrutar, esas fases, dentro de la zona, de la antigua, defendida por el que es entrepinares, esa recuperación de balón, de Mauro Perotti, un error forzado, por la intensidad defensiva, del volantero, que es entrepinares, conseguía, toda la posesión, para el conjunto bellisoletano, y 100% de efectividad, en las primeras fases de ataque, consigue irse con puntos. Bueno, va a intentar, Perotti pega esa patada, por encima, el agrupamiento, se va a ir directamente fuera, gana unos metros, el medio homenaje, en kilo, segunda temporada, en las filas de brazos, entrepinares, y tendrá, nuevo alción de Tuch, en Recoletas, en el gol, recorremos que la primera, que llegó, ganó con mucha silencia, el partido, de la derecha, que va a poner en juego, Agustín Fil, con, 1, 2, 3, 4, 5 jugadores, en la formación, de Recoletas, en el gol, van a ir directamente, con la calidad, y este persona, de Carrión, con el cargo, se va a conectar, con Valentín Pustos, cae al suelo, limpia la abierta, los jugadores de Recoletas Lugos, sacoando en ventaja, toda la impresión, tenía una ventaja, el árbitro, balón para el Jack, y Mateo, que quiere avanzar metros, ahora sigue en el campo, ahora es problema, si va a volver, a la situación anterior, y me da la impresión, de que, de que va a ir a palos, en Recoletas Lugos, situación muy centrada, en ese golpe de castigo, también algo más de 40 metros, y vamos a ver, si, si decide lanzar a palos, o no, a palos o no, los burgales, le indica ya a los lineares, que se vayan a palos, el árbitro del encuentro, a la indicación del capitán, para el lanzamiento de palos de Recoletas, el hombre teniendo ahí, el bazoca de Tomy Carrión, un hombre, de los mejores pateadores, o de los pateadores, con mayor efectividad, en las últimas temporadas, y oíamos al árbitro, que va con Calo Calo Gavini, le decía que, bueno, ya cometió ese golpe de castigo, claro, y Tomy Carrión, que va a intentar la transformación, con su pierna furga, apenas unos centímetros por delante, la línea de 40 metros, muy centrada, buena para su perfil de furgo, está Carrión, que busca la concentración, menos de siete minutos de juego, todavía aquí en Pepe Rojo, y ahí está la patada, que yo creo que es buena, efectivamente, con lo cual, 3-3 en el marcador, ya han sumado los dos equipos, los dos con golpe de castigo, la resta a Burgos, primera anotación del bracket, entre finales, a la perfección, apenas minuto y medio, consigue empatar ese eléctrico, y la grada amarilla y negra, que se pone en pie, lógicamente, después de la reacción de su equipo, lo había hecho anteriormente, la afición vallisoletana, también se juega el partido en la grada, y una cosa que nos gusta mucho, por lo menos a mí me gusta mucho, y digo, silencio tremendo, de la gente, que por ejemplo, en el Mundial estamos viendo, que nos está respetando tanto, yo me atrevería a decirte, que hasta las avispas que hay por aquí, dejan de volar en ese instante, para que se tire a palos, ahí está el respeto de todo Pepe Rojo, a ambos fratadores, como tiene que ser, balón para Mauro, pero tú que conecta con Javi López, es que por su ciudad, va a dar el fondo, el partido que viene al final, el director de la mano, viene para Navini, y no le da el ensayo, ensayo del club, que se le da el final, gran jugada, la mano del club, ya conseguido, con la defensa de la turca, si se le va a comentar, un cambio de estrategia total, en el saque de centro, Javier López, Javier López, el perro, con profesor tirófica, sacándola en cortina, pasando la línea de 40, para que fuera legal, ese saque de centro, y recicla de esa bola, por ahora le esperen, dando continuidad, hacia terrenos intereles, y llegando ahí, a la defensa, que subamos a la esa defensa, que lanzaba, a los dos ecuadores, en segunda cortina, y entre Martínez, Cian y Calo Calo Gavidi, consiguen ese, ese ensayo bajo palos, y bueno, ese zorro de fluidos, aquí en Pepe Rojo, si, transformado por Balcazar Taibo, con lo cual, 10-3 en el marcador, y si el último partido oficial, que vimos, del rubio español, aquí en Pepe Rojo, fue aquella final, ya histórica, con prórroga, Quesos entre Pinares, de Coletas Burgos, esto va por el mismo camino, si, la verdad es que, hemos visto como el Quesos entre Pinares, se adelantaba, con esa transformación, del castigo, con la boca de Balcazar Taibo, contrarrestaba, Tomi Terreo, perfectamente, habiendo pasado, nada, no llegaba a Tena, sin la presión del tiempo, y ahora hay que hacer entre Pinares, pues vuelve a hacer el mismo, desde el saque del equipo. Y me quedo con dos detalles, la alegría de la grada del Braque, esos entre Pinares, que contrastaba, con la tranquilidad, de Diego Merino, del técnico, libreta abierta, boli en mano, anotando absolutamente todo, y se ha inmutado, con el ensayo de su equipo. Ha salido, ha salido, ha salido claramente, a la altura de los banquillos. Ahora a ver qué dice Liner, si le ha tocado dentro el jugador burgalés, o la ha tocado ahí afuera. No, no, se le da el queso. No, no, se la marca Burgos, eh, se la marca Burgos. El brazo le veo del lado de Jesús. Ah, no, no, perdón, 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 José Carlos, tiene razón. Le indica, y le está diciendo, la coge dentro y se sale fuera. Esa era la sensación en directo, que había cogido dentro y había salido fuera haciendo una curva y se había salido del campo. Casi le sujeto yo el banderín. un buen contrarrax. El balón amarito. Y valor jugable, me da la impresión, con lo cual va a haber Melea a favor de Recoletas Burgos. Vemos la referencia con, bueno, yo creo que estaba fuera ya el jugador, La referencia me da la impresión de que estaba fuera ya el jugador Recoletas Burgos, con lo cual, mira que tenía que ser Kuch para el partido de Valés. Bueno, ¿qué tal caso? Habría que tirar la regla. Habría que tirar ahí el medidor, la escuadra y el cartabón. Bueno, pues opción perdida por el Tessus Interpineres que después de coger a dos manos pues simplemente es aquí. Empujaba el gol pero con un poco de descontrolo. Al final el balón caía en una zona bien tapada por los defensores del conjunto burgalés. Balón impugable, Mele, que pondrá en juego el bueno de Tanibay. Efectivamente, ahí está Tanibay internacional. Estaba jugando ya durante la pasada temporada por la Mele. Dice el árbitro que no hay esta unidad. Se han unido las primeras líneas a pesar de que la bola ya estaba debajo de la grupa dentro, con lo cual tendrá que volver a poner el balón en juego Tanibay. Está anislao ahí, recordemos, es del blanque entrepinares porque, bueno, hay varios jugadores del récord de Tassburgos, ex del del Quesos, Fede Castillo, el propio Tomic Arrio, Tanibay, Guillo, Mateo, no sé si me dejó alguno más. Creo que hoy en la convocatoria están esos cuatro. Bueno, pues, vamos a poner el juego de nuevo Tanibay. Vamos a ver si hay estabilidad. Vamos a ver esa imagen de las primeras líneas, esas guerras siempre son cerradas en la Melen. ¡Exto! ¡Exto! A ver si hay estabilidad, parece que sí. Melen no está bien, tiene que jugar la de Blanca, esos son tres pilares, tiene que sacarla rápidamente, recorre tan jugo, con el Carrió que hace dentro del juego a Iñaki Mateo, la patada a Iñaki Mateo que la controla Arnau Andrés, avanza metros, quiere buscar el contrapie, vamos a ir por... Tiene el contrapie, vamos a ir por... que cae al suelo, cae en el contrapie, tiene que ser el balón atrás, intenta encontrar Raquel, con Pico Murnales, pero el balón es todavía para el Braque, esos entre Pinares, con Parales Pérez, que intenta avanzar, cae al suelo, otra fase más, Perotti cede a Taibo, Taibo juega con Mauro Genco, el primer argentino, avanza metros, cae al suelo, otra fase más de Perotti, Perotti para Valter, que ve de nuevo, cede para Miguel Laiz, Miguel Laiz para Arnau Andrés, vamos al salario que sigue el Martíniano Cián, que busca otra vez al balón, y luego va a ver el salio, el salio de vuelta a Taibo, vaya tiradas a la mano de las gentes entre Pinares. Impresionante lo que sigue a Renau Andrés, de Martíniano Cián, y solidaridad por parte de los jugadores del campo entre Pinares de por el tiempo de los interiores como Balcazar Taibo, llevando allí al apoyo de esos jugadores que estaban creando junto con Miguel Laiz muchísimo peligro aquí en la banda, en el flanco izquierdo de su ataque, y como decíamos, la trazar Taibo se incorporaba con un apoyo más para tirar para delante de ese balón y conseguir este segundo enseño del queso entre Pinares. Muchos puntos entre Perotti, repito. Y mucha celebración en la grada, mucha celebración en la grada por parte, lógicamente, de la afición que será, ya puesta a pie, y me gusta el detalle también de ver a los jugadores que aprovechaban el instante, celebración rápida, pero rápidamente para matizar cuestiones, matizar cuestiones, ahora mismo, verá que esos entre Pinares muy metidos en el partido. pues va a intentar la transformación de nuevo Baltataigo, que lleva un 2 de 2, está bastante escorada, ha llevado el balón prácticamente a la línea de 22, está ya retrocedido, es buena para su perfil de diestro, está desde aquí, desde el lado izquierdo, y está así. Esa imagen que nos ofrecen nuestros compañeros. La bola ya está en el aire, y... 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 buena verdad, es una de las nuevas, es una de las 17 meses en el marcador. Ha sido el fallo de esa posición, pero eso que pasa, que sale bien la zona de 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 la zona. Llevamos 5 minutos, pero ya ganas nuevas, arreglado Andrés, a muy buenas sensaciones. Son buenas sensaciones las que está dejando armado Andrés en ese ala, buenas sensaciones también después de ese primer error que decía Martíniano, que en el reticulado del primer segundo centro, pero vemos como en el segundo centro, pues también, dando continuidad, bueno, porque tiene que hacer un centro, A ver, apoyar, dar continuidad y, pues, defender. Y está asumiendo perfectamente ese nuevo rol que le pide Diego Merino. Recordemos que año pasado se volvió prácticamente todo el año de ala, de ala, y hoy está jugando en segundo centro en esa situación, pues, por lo menos para, por lo menos desde que es jugador de braquesos entre finales. Matada que va a pegar Perotti por encima del acompamiento, esa patada que se va fuera, con lo cual, solamente a Perotti la zapatada corta, pero le llegaba muy bien la oposición del Burgos, no podía especular con la profundidad de esa bola, porque probablemente se lo hubieran empantallado. Con lo cual, a Brattucci a favor del Retoretas Burgos, ahora va a poner el juego de nuevo a Agustizzi, luego formación, me da la impresión de cinco jugadores en el saque de lateral del conjunto Burgalés, otros tantos, tiene que poner en defensa, el Brack, ese simple finales, que la de nuevo bien la taza, le goletas burgos, balón para Tommy Carrió, que hace atrás, se le da el balón, se le cae a Inés y Mateo, ese balón. Con lo cual, habrá pelea a favor del Brack, esos tres finales, esa transmisión rápida del gol, que intentaba Tommy Carrió. Lo habían hecho perfecto, ese saque de Kut, porque no era dos manos, perfectamente transmitía por medio de Tanibay, de Tommy Carrió, lanzaban a esa línea de tres cuartos, con muchísimo peligro, jugando ya con muy planos, con muchísima velocidad, y ese error de manos, esa falta de precisión, en el pase entre Tommy Carrió, Inés y Mateo. Bueno, pues, Mele, recordemos, en el Brack, esos tres finales, están Raúl Calzón, Chone Chupuriche, el jertiano, y Mauro Vento, de Argentino, en el recorrento, Bernardo Vázquez, Agustín, Iker Agudiz, se quede de primeras ideas, por ahora hemos visto estabilidad en la Mele, vamos a ver, está bien, tenemos el primer final, el segundo finales, Perotti pone el balón, la quiere tal lugar, Chupuriche, Perotti ya la recoge, entra para que, a cabo Andrés, este con Miguel Lai, que pega la patada, no va a ser buena, con lo cual, lo ha votado antes de salir, ha pateado fuera de 22, con lo cual el saque, será desde el punto de pateo, se la pedía a Baltasar Taibo, que pegara la patada arriba, que quería correrla, pero, la pegaba con el exterior, yo creo que, se la echaba una mano abajo, y en vez de darla con el interior hacia adentro, pues la pegaba con el exterior, y se le salía directamente fuera a Miguel Lai. Y ve, Bernardo Vázquez en el suelo, está siendo atendido, parece que un golpe en la cabeza, no sé si incluso con un corte, pero ahora mismo, el dorsal número uno de Recoletas Burgos, ahora mismo atendido en el suelo, y siendo atendido, juego detenido en Pepe Rojo. Sí, esa es la razón por la que ha parado el partido de Kifal, lo que se acerca también, hacia el cuadro mencionado, para ver, bueno, pues qué es lo que ocurre, la repetición, ese segundo ensayo, magnífico, un chico coral, de toda la línea de tres cuartos, que le habrá que esos entrepinares, del 12 al 15, han interrumpido todos ahí. Sí, sí, he visto la solidaridad de ambos, de todos los jugadores, que se incorporaban ahí al, al extremo. Y va a haber cambio por sangre. Entra el dorsal número 18, entra Tomás Domínguez, para sustituir a Bernardo Vázquez, que se tiene que retirar, por esa situación de cambio por sangre. Sí, le ha dicho el árbitro que se retirara, que le cocieran lo que le grabaran fuera, pero vamos a ver si se deshace ese cambio, entiendo que sí, porque es un desastre para los banquillos. Desde luego, desde luego, porque en las 17 minutos de juego, sí que veíamos precisamente a los dos banquillos, que justo un minuto antes se habían puesto ya, hacer ejercicios para no estar parados en los banquillos, todos los jugadores, es decir, no por nada en concreto, pero los dos equipos a la vez, haciendo ejercicios en los dos fondos. Bien, ganada de nuevo, la TUS por regoletas, mucos impecables en esa faceta, el juego intenta montar el gol, el gol que empieza a avanzar ahora, porque hasta la hora lo conseguía, corta el valor a Agustín, gil, el tablador, el valor al suelo, Tanibay, que va a conectar con Iñaki Mateo, este creo que es de nuevo Valentín Visto, que intenta entrar, otra fase más para los lugares, es Tanibay, que se quiere ir por el lado cerrado, logra conectar con Eraduriz, de nuevo Tanibay, hacia el amado, se le ha caído el balón, a Urko Subeta, balón de ventaja, la vampana de Braken, esos entrepinales. Son de Chumuriche, que decide no jugar esa ventaja, difícil de, un error ahí en el pase de Mauro Perotti, hacia la derecha, hacia la derecha, y va directa. Taimo pega esa patada, que de nuevo sale directa, y situación disimulada, que hemos visto antes con la patada de Miguel Lai, esta vez ha sido la de Malta Taimo, aunque dice el árbitro, que vamos a volver a la Mele, vamos a volver a la ventaja de Mele, porque estima que no había avance de terreno, por parte del Braken, si es entrepinales. Aunque siendo Haban, habiendo pisado Chumuriche, metros por delante, donde se había cometido el Haban, cuidado, eso de aplicar ahí la ventaja, supongo que no puede estar adelante, la mano de Tomicardio. No, así no puede ser, no puede ser así. Bueno, ya se deshace el cambio, digo, se deshace el cambio, vuelve... Sí, sí, se reincorpora a Bernardo Vázquez, una vez que ya ha sido curado, se retira con el dorsal 18, Tomás Domínguez, que vuelve al banquillo. Bueno, pues ha sido apenas un minuto de juego, y que ha podido estar Tomás Domínguez, no seguro que entrará, pues los cambios en primeras líneas, pues sabemos que suelen ser muy habituales para dar refresco a esos jugadores que tienen esa tremenda carga física, ¿no?, durante los encuentros, porque la Mele desgasta, desgasta mucho. Balón para Mauro Perotti, el árbitro que está cantando las fases de la Mele, vamos a ver si hay estabilidad, parece que sí, la introduce Perotti, se hunde en las primeras líneas, dice el árbitro que se puede, balón para Javi López, se les agregó a Perotti, este para Miguel Lai, vamos a ver a Navarro, es que pone la patea, la música, la música también mantiene al Oceán, la intenta retrasa, resuelta, la vez para Mónica, arriba, coloca el balón en la tuch, para el Brancas, es el propio final, es mucho 22, y como está brillando en tres cuartos, hoy el Brancas. La velocidad en tres cuartos del Brancas, el Brancas, veíamos ahí, no sé si era jugada ensayada, la incorporación de Perotti ahí en esa diagonal de dentro a fuera, pero veíamos como hacía el tambor, perfectamente de Perotti, para jugar a... Es verdad que no sé si era error, o estaba bien hecha, pero la verdad es que ha creado mucho desconcierto, y se ha originado la jugada, y luego, una gran incorporación de Arnao Andrés, que en esta ocasión tenía Paolo Mateos, al lado de aquel lado del Brancas, esos son tres pilares, y esa patada, que ha tenido que sacar fuera Tomy Carrió, la puches para el Brancas, esos tres pilares, va la puches, marcha que la tenga ejecutado por el Brancas, recupera el balón, Recoletas Burgos, que va a tener la ocasión, de sacar el balón fuera, y está Tomy Carrió, ya perfilado con la pelota, pega la patada, patada buena, como siempre, de Tomy Carrió, que va a poner el balón, y no en la línea del centro del campo, pero casi, casi. Muchísimos metros, una patada muy buena, de Tomy Carrió, que optaba por darle mucha profundidad, y muchísima menos altura, tenía claro el objetivo, que era sacarla fuera lo más lejos posible, no quería contraatacar ninguna pelota. Mientras veíamos la repetición, que nos ofrecía nuestros compañeros, de esa touch, mal ejecutada por parte del Branc, y de luego tendrá, Chumuriché, el sur, y ese balón, para ponerlo arriba, otra vez la metida por el Branc, y empiezan a agarrar las dudas, desde el Sáqueda, que es algo ya casi endémico, y el Branc en sus entrepinales, en los últimos años, Tomy Carrió, que logra conectar, con Pablo Rascol, este con Z Castellón, y pongo a Canepa, pega la patada, la busca, y está Tanibay, que coge el balón, y se da riquez, fuera de piez, fuera de piez, fuera de piez, fuera de piez, y se da riquez, fuera de piez, así que vamos a ver, la verdad es que el viernes, se va a ser grande, ha sido el propio, el que rápidamente, lo hacía al lado, yo sí que he visto, no me atrevo a decirlo, así que no estaba Tanibay, estaba de repente, muy, muy delante, pero no ha sido puesto, en la carrera, y ahí me desconecto, la indicación del árbitro, era fuera de juego, el Tanibay, está claro, que estaba por delante, el jugador que pateaba, eso es lo que dice, el colegio de pesada, error de Javier López, no consigue sacar, esa pelota, para Tomi Carrió, que tenga esa patada, que va a caer con nieve, a pesar del calor, que hace hoy aquí, el pete rojo, la logra ganar bien, el cojito del braque, esos un preminares, cae al suelo, el propio Mauro, Perotti, el medio Mele, vamos a ver quién la juega, porque está Perotti abajo, es Javier López, en fin, las veces de medio Mele, posición que también puede desempeñar, el madrileño, ahí están los tres, en las tres primeras líneas, perdón, pues, agarrando el balón, Perotti que pega la patada, llegaba la presión de Tanibay, otra patada muy alta, que quiere ganar, y el balón, sigue dando un buen like, y el balón para acá, lo que va a la vida, y este va a dar más cartas, y no se le ha caído el balón, la pierda adelante, con lo cual, habrá Medé, esa patada parece que tenía ventaja, el nuevo Canepa, creo que era el ala, el ala burgalés, pero Miguel Laiz, era Tomicarrio el que saltaba, Tomicarrio era el que saltaba, era Tomicarrio el que saltaba, sí, bueno, Miguel Laiz, recuperando una bola, una bola aérea perfecta, que daba opciones, para que Caloncalo Davidi, se llegue a conectar, con Taibo, que se volvía a ofrecer, en esas posiciones más exteriores, para el tiempo escolegiado, ¡Eso! ¡Eso! No, Canepa, el que va a recortar el balón, que no había dado allí, es que no había balón, es lo que pasa, no, es Tanibay, es Tanibay, es el que había ido a correr, no, no, pues tenemos ahí ya, la primera jugada, polémica, la primera jugada gris del partido, ese ensayo anulado, al Reco Letasburgos, por el fuera del juego, que ha decretado el colegiador, de Tanibay, tras la patada de nuevo a Canepa, y ya en vivo, la mele que va a poner el juego, Tanibay, parece que ahí está, de que mele más estable está, Tanibay que se va por el lado, gana metros, pega la patada, pega otra patada, intenta reciclar, pero el balón se ha ido fuera, en línea duda, vamos a ver que es lo que señala, a X-Fanlo, entiendo que se escucha, a favor del track, eso significa, Dice que no cierra el placaje, Mauro Perotti, Mauro Perotti, no cierra el placaje, y que es castigo, con el cual se va a la zona, donde cayó el balón, digamos, terminaba la trayectoria del balón, es golpe de castigo, que va a jugar ahí, Reco Letasburgos, que con este marcador, con 17-3, pues entiendo que no tiene más opción, que buscar el lateral, ahora mismo, buscar los palos, bueno, foca, Coco Botín, para lo que necesita, Reco Letasburgos, con lo cual, el balón que va a poner el juego, Tommy Carrió, buscando el lateral, y vamos a ver, donde se planta en línea, pero que a medio camino, entre, medio camino, algo más cerca de la 22, aproximadamente, 13-14 metros, de la zona de marca, desde ahí tendrá, Tuch, el conjunto, el Reco Letasburgos, Agustín Gil, limpia la pelota, la va a poner en juego, y de nuevo, 5 jugadores, en la Tuch, del Reco Letasburgos, José Carlos. Les está funcionando, ese formato, 5 jugadores, perfecto, y la vuelve a coger a dos manos, ahí en el último saltador, y le están diciendo, activamente, está montando el gol, dificultades para defenderlo, ahora, para el Branc, esos entrepinares, sigue avanzando, el balón al suelo, la tiene que conseguir, reciclar desde ahí, Burgos, golpe de castigo, que decreta el colegiado, se lo va a pitar a Gabriel Vélez, le está diciendo, que no puede jugar, en esa posición, Gabriel Vélez insistía, en mantenerse, en esa posición, y, bueno, pues, arbitra ese castigo, en contra del que esos entrepinares, Tommy Carreo, que de nuevo busca el balón, para sacar el balón a Tuch, finalmente será, Tuch a 5 ahora, para el conjunto, el Reco Letasburgos, esta final, que está siendo de nuevo, tremenda, entre los dos equipos, de Castilla y León, se acerca de Kifalno, a decirles, que llevan tres golpes seguidos, y tiene toda la razón, el colegiado, digamos, ahí esa, esa acción de Mauro Perotti, de no haber cerrado el placaje, se fue desaccionar, con el cartel amarillo, no ha sido así, pero ya les ha percibido, diciéndoles que, otra vez gana la Tuch, el balón para el Bozumeta, que se ha quedado, un poco aislado, tiene que llegar, Gabriel Vélez intenta pescar, limpia bien el rack, el Reco Letasburgos, pero sigue insistiendo en el contrarack, el rack en sus entrepinares, es balón, el de Aban, ha cometido Aban en sus entrepinares, estaba dejando la ventaja, el colegiado, pero al final decreta, es Amelé, a favor de Reco Letasburgos, tremenda la lucha, en cada rack, eh, sí, el nivel de contacto, está siendo impresionante, se dan mucha guerra, el uno al otro, en disputar todas y cada una de las abiertas, y ahora es Mauro Perotti, el que se queda arrodillado, no sé si, parece que puede continuar, sí, y se va a arrodillar el encuentro con ese balón, en la Mele, balón que va a poner en juego Taribay, una Mele, pues muy propicia, eh, cerquita de la zona de Marta, a un lado, desplegada toda la, 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 los cuerpos, perdón, con campo abierto, vamos a ver si, saca rendimiento aquí, Reco Letasburgos o no, Marca Equifano, Marca Equifano, el punto de la Mele, donde tienen que estar los pies de los alonadores, y el colegiado vasco que canta las fases del ABD el que estaba anterior se lo marcaba Mar Sánchez, que tiene cambiado el dorsal ha salido la biblia con el 6 y Mar Sánchez con el 7 y el golpe de castigo y veremos a ver puede empezar a haber otro tipo de sanciones no sé si va a ir Atus de nuevo Recoletas Burgos tiene la opción de repetir Mele hablan Tanibay y Tom y Carrió a ver que deciden entre los dos y Mele, efectivamente Mele a favor de Recoletas Burgos Me da la impresión José Carlos que es un momento clave del partido Sí, Burgos a pesar del castigo que lleva en el marcador no ha bajado los brazos en ningún momento y de conseguir puntos les va a insuflar esa energía que necesitan aquí está el balón para y aquí Mokou el fracaso del Braquesos entrepilares tiene que intentar recibir el balón Tanibay ese balón que sale rebotado la controla todavía Recoletas Burgos intenta pescar la defensa dice el árbitro que de nuevo golpe de castigo el Braquesos entrepilares cometiendo muchas indisciplinas la patada de Carrió por encima del agrupamiento y no va a llegar volvemos a la situación de golpe de castigo Bueno, advierte a Calo Calo Gavidi un nuevo golpe de castigo Seguro que está entrando una fase el Braque de demasiados golpes Ahí lo vemos a Calo Calo Gavidi y a Calo Calo Gavidi como tocó la liberación del balón entendía X-Fan lo que de manera no permitida y ahora opta por la touch el Recoletas Burgos balón que se ha ido fuera tendrá touch desde la línea de 5 metros el Recoletas Burgos Cajarrugal cuando llegue la pelota eso sí está Agustín Gil que se encamina de nuevo hacia el lateral llega otro nuevo balón para el tiempo el colegiado y de nuevo formación de 5 en Recoletas Burgos no, 6 mira, ahora 6 cambian a 6 jugadores en la touch Agustín Gil vamos a ver parece que la va a jugar larga efectivamente bien ganada de nuevo que monta el gol de Recoletas Burgos está pisando la línea de marca y se la retró que es ensayo 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 al lado ¿verdad? sí, yo creo que sí ensayo de Recoletas Burgos yo creo que ha sido Bernardo Vázquez el que ha encargado de posar ese balón en la línea efectivamente se ha quedado la grada un poquito parada no acababan de entender el gesto y han tardado a reaccionar los aficionados burgaleses sí, sí por eso nos quedábamos nosotros también yo me quedaba pero también parado entendía que el árbitro estaba señalando ensayo pero ha sido una una indicación del árbitro un poco calmada excesivamente calmada pues decisión técnica perfecta en el Burgos cambian la estrategia en touch meten un color más y estirando mucho más desde ese casillo y les han funcionado a las mil maravillas tenían problemas ahora empujar esos moles formados con el primero y el segundo saltador estamos hermanados ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Buenos días, ya estamos en directo aquí en Pepe Rojo en la Supercoma entre el Braque, esos entre Pinares y Recoletas Burgos, Caja Rural, 17-10 en el marcador, minuto casi 32 de juego de esta primera parte, una final espectacular como las subidas el año pasado por estos dos equipos, se ha puesto por delante en el marcador, 17-3 el Braque, gracias a la espectacularidad y la velocidad de subida de tres cuartos, acaba de empatar, acaba de conseguir sus años, Recoletas Burgos, con una gran acción de fútbol, conmigo tengo José Carlos Crespo, José Carlos, buenos días Víctor, y también tenemos a Íñigo Torres que está en la zona de banquillos, gran final en la que estamos viviendo Íñigo. Muy buenos días efectivamente, ambientazo en Pepe Rojo, lleno absoluto para ver esta Supercopa Castellana, en la honesta de esta Supercopa de España. Mano que pone por el juego Chucuriche, problemas de robo en el ánceral para el Braque en sus entrepinares, vuelve a perderla, ese balón que queda suelto, la consigue recuperar Martín Aguilar, pero el Celar Crespo lo va a dar hacia adelante, con lo cual será Melea a favor del partido, José Carlos, final que estamos viviendo vibrante una vez más entre estos dos equipos. Sí, la verdad es que efectivamente haciendo honor a ese partido, digamos, como de pretemporada, o primer partido de la temporada, muchísimos puntos, lo que suele ser habitual en este tipo de partidos, pero no por imprecisiones, sino por la propuesta de juego de cada uno de los equipos. Yo creo que el Quesos entrepinares con una línea de tres cuartos rapidísima y muy inclusiva, y un Burgos que después de haber pasado unos minutos donde el Quesos entrepinares les tenía un poco comida a la merienda, se ha venido arriba, no ha bajado los brazos en ningún momento, conseguía ocupar terreno defendido por el Quesos entrepinares, un Quesos entrepinares que cometía muchas indisciplinas, también es verdad, en campo propio, un Burgos que ya no podía, no le valía patear a palos para ir restando de tres en tres esa diferencia en el marcador, decidía jugársela al lateral o jugársela pillando Melea, y conseguía esa touch mode que hablabas para recortar distancia en el marcador. 17-10, todo por decidir aquí en placer rojo, buena Melea de Recoletas, Burgos, sale con el balón, el 8, van en 5 puntos del conjunto burgalés, Stan Ibai, y la tiene que jugar desde ahí abajo, era Vicente Bononat, ya que estaba Stan Ibai abajo. Ahora ya está Stan Ibai disponible para pegar esa patada, patada a la caja que se suele llamar, ahí la vemos, la deja dentro de la centra. ¡Dos, dos, tres! ¡Aguanta, vuelta, vuelta! Muy buenos primeros minutos del nuevo fichaje, el Black es entrepinares, ese zaguero que ha fichado el Black en esta temporada, balón de Perotti que conecta con Siocio Amoalak, hoy con el otro, el tercero, que está avanzando, con el fracaje alto, está jugando ventaja, y Perotti que no la juega, intenta irse, pero es el árbitro que era, y los metros más altos. Con lo cual tiene que jugar desde ahí, bueno, pero es tributoso, eh, he decidido tirar la bola, digamos, e intentar engañar al fichaje. Sí, no quería jugar la ventaja, quería que se jugara el castigo, había visto que estaba muy adelantado el conjunto burgalés, que tenía espacio para correr, optaba por el saque rápido, Equipalio no lo permite, es verdad que el castigo lo marcaba en otra posición, totalmente diferente a la que le robaba el jugador del Black es entrepinares, y le hace repetir ese saque, que ahora optan por tirarla a Tuch. Balón a la Tuch, ha perdido los tres últimos saques de lateral, el Black es entrepinares, así que, bueno, tiene que afinar ahí el castigo dirigido por Diego Menino, una temporada más, con el entrenador de los títulos del Black, Chumburiche, que va a poner el balón en juego, vamos a ver si ahora hay coordinación o no, ahora sí la consigue ganar. El perjito, ahí solo está, Chumburiche, el hueco del balón para Sosua Moala, que de nuevo percute contra la defensa, terrible, ganando metros siempre Moala, balón para, era ahora Raúl Casone, que intentaba avanzar, tienen que llegar, es Moala de nuevo, que va a levantar la bola, y anda para Mar Sánchez, este para Arnau Andrés, que pega la patada, vamos a ver, la gana Carrió, llega la presión de Andrés y Miguel Aif, pero bien controlado el balón para Recoletas Burgos, y digo, en una mañana, como comentábamos antes, de muy buen rugby, y con mucho ambiente aquí en Pepe Rojo. Muchísimo ambiente, con la grada claramente diferenciada, el color azul a la derecha para los seguidores del Black, esos entrepinares, el color amarillo y negro para los seguidores del Recoletas Burgos, y comentábamos también la presencia de seguidores del rugby en general, del equipo del Salvador, de otros equipos de Castilla y León, y prácticamente lleno las gradas de Pepe Rojo, y ahora me llama la atención, también, es muy importante saber posicionarse en el campo, no solo en el campo, sino veo alguno que se va acercando a la zona de refrigerio, porque estamos a escasamente tres minutos para llegar al 40. Sí, esta primera parte la estamos disfrutando, mucho rugby, y bueno, a pesar de ser estos comienzos de temporada, que a veces son dubitativos, con las temporadas tan cortas que hay, es parcial, muy claro, en la touch del Black, esos entrepinares, con lo cual tendrá Recoletas Burgos la opción de pedir touch o melé, y pide melé el de melé. Tiene un problema grave hoy el Black, esos entrepinares, con los saques de lateral. Y no pueden acusarlo por el viento, que cero, cero ráfagas de viento en Valladolid. Empezó muy seguro en ese lateral, pero ahora está pasando por una fase del partido en el que no le salen las cosas, ahí en el saque lateral. Quizá también por el buen hacer de la defensa del touch del conjunto burgalés, que presiona mucho a los saltadores arriba. Bueno, esta no, porque esta ha sido parcial, efectivamente. Vamos a ver si hay estabilidad, la gira a la melé, el Black, esos entrepinares, y se va a tener que repetir. Empieza mal la melé y termina. Buen resumen, buen resumen de la jugada. Sí, debería haberla parado antes, el linier le tenía que indicar que Ikeraduriz estaba con la rodilla en el suelo. Ahí vemos la repetición de esa melé girada. Esa melé que vamos a repetir cuando quedan dos minutos para que se cumplan los 40, para que nos vayamos al descanso. Aquí en Pepe Rojo, en la catedral. La Supercopa, que esos entrepinares, 17, recoletas, burgos, 10, recordemos. Y el árbitro que canta las fases de la melé. Y produce el balón de Arriba y se hunde en las primeras líneas y a repetir el rollo. Para el turno del colegiado, vamos a ver qué les comentan los jugadores. Va a haber regañina. Bueno, se quedan dos minutos que vamos a hacerlo. Hasta ahora las melés han sido buenas, bastante buenas. Sí, estaban siendo bastante buenas. Agustín Gil le decía que le señalaba el terreno. ¡Questo! Como el fútbol que estaba muy levantado en esa zona, que era difícil, va a tenerse arriba. ¡Questo! Bueno, vamos a ver esta nueva opción de melé que va a introducir Taribay. ¡Questo! 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 El comitario que encuentra el hueco tremendo del argentino cede el valor ahora para que sea Pablo Rascón que ha avanzado a metros. Taribay que logra conectar con Vicente Boronat. ¡Questo! ¡Questo! Opta por mirar a palos para cerrar esta primera parte. Vamos a ver si es más ambicioso y busca el empate. Vamos a ver. Hombre, estando el tiempo prácticamente cumplido, quizás es... Bueno, todo da igual. No mirar a palos para mirar al lateral porque se va a disputar cualquiera de las dos acciones. Vemos como Tomi Carré puede mirar al lateral. Chip. Quiere ser ambicioso, Recoletas Burgos. Tomi Carré que va a poner el balón. ¡Fuera! Fuera del estadio, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues sí. Escucha 5, ¿eh? Recordemos que el ensayo del Recoletas Burgos venía en una posición idéntica a la que tiene ahora mismo. Jugándosela a seis jugadores en vez de cinco. Vuelve a repetir estrategia. Eso te iba a decir. El nuevo seis. Vamos a ver si esta vez es larga como antes. No tanto. La jugaba muy bien Recoletas Burgos. Llegaba. ¿No? Va a ganar. Finalmente lo ha conseguido posar. Con lo cual se acaba la primera parte. Ha rozado el ensayo, ¿no? Recoletas Burgos. Y aquí se acaba la primera parte con este 17-10 en el marcador. Bueno, tremendo, ¿eh? Bueno, una primera parte de... La verdad es que con muchísimos puntos, dos opciones en ambos equipos. Veíamos un 3-2 entre Pinares que en tres cuartos proponía mucho y buen juego. El Burgos lejos de amedrentarse a ese vendaval que ha sido el 3-2 entre Pinares. Poniendo dos ensayos en pocos minutos. No bajaba los brazos en ningún momento. Se subía a sus líneas. Tiraba para adelante. Y conseguía reducir distancia. Y bueno, ha empatado el partido de milagro. Porque por esa actuación, yo creo que providencial de Miguel Laiz, que tapaba ahí el posado de Johan Wagenaren en la zona de ensayo defendida por el que es entre Pinares. Que de haber subido al marcador, pues nos íbamos como... Y volvió a empezar el partido en la segunda parte. Bueno, Ivo, lo que comentabas. La gente pudiendo ser de vestuario, hace calor, y los equipos se van a hacer a vestuario. Jugadores a vestuario, se van marchando. No sé si tenemos tiempo para hacer un breve resumen con una persona que sabe un poquito de esto. Al que le he pedido que baje un segundo. Que me atiende. Porque estamos con el concejal del Ayuntamiento de Valladolid, don Francisco Blanco. Al que yo no sé si cuando accede aquí, se convierte en el grandísimo jugador de rugby conocido como Pacote. Muy buenos días. Buenos días sin llego, no, no. Cuando llego aquí me da mucha envidia decir, joder, los buenos tiempos que hemos pasado aquí, lo que hemos jugado, lo que hemos sufrido, y también a veces hemos ganado bastante. Yo no sé, así que enséñame tú. ¿Cómo resumimos esta primera parte? ¿Cómo la has visto? Pues la he visto tremendamente física. Yo creo que al final es un partido de pretemporada, hay algún fallo de manos. Burgos tiene un derroche físico bastante importante. Los jugadores tienen gran tamaño. El Quesos yo creo que al final está la dirección buena de Perotti. También la delantera está imponiéndose la del Quesos. Nosotros vemos que mola cómo está saliendo bien de 8. La Mele está aguantando. Entonces, bueno, vamos a ver. Todo está por decidir en segunda parte. Nos ha sorprendido en la narración la rapidez del juego a la mano por parte de Brak para estar a estas alturas de temporada, con nuestros dos ensayos en ese juego coral. Y nos ha sorprendido gratamente la incorporación de Arnau Pérez, el zaguero del conjunto bensoletano. ¿A ti qué te ha sorprendido? A mí me está sorprendiendo bien. Arnau me ha gustado. Me ha gustado que la gente parte que está en forma. La gente, al final, los árboles de mano ya no existen en pretemporada. El nivel cada vez es más alto, cada vez sube más. El 15, Arnau lo está haciendo bien. Entonces, bueno, se espera un buen Quesos porque al final siempre vestir la camisa del Quesos es una responsabilidad. La última. Es bonito este sistema, ¿eh? Supercopa, partido único. No es la situación que por culpa del calendario, por las aperturas, nos decía que al final el partido de Liga, que valía doble, que valía triple, que valía mejor esto, ¿no? Un partido único, aunque sea ahora en pretemporada, pero que de verdad haya un título en juego. Sí, mejor partido único, pero yo, a ver, como aficionado, aficionado, sí que esperaría que el partido de la Supercopa estuviese un poco más rodado de los equipos. Porque al final es un partido en el que no sabemos nada de ninguno de los dos, ni de Burgos ni del Quesos, y es como el primer partido de pretemporada. Entonces, si hubiera sido, para mí como aficionado, llegar a este partido con más rodaje por los dos partes de los dos equipos. Muchísimas gracias. Nada, gracias. Ahí está Francisco Blanco, el concejal y exjugador de rugby, es verdad que sus entrepinares, analizando aquí en la zona de palco esta primera parte de los campos de Pepe Rojo, esta Supercopa de España. Señor, el excapitán quesero, ¿eh? Bacote. Destaca, como lo que decía en el colegio, por ahí, Nigo Torres, considerando protagonistas ahí. Tengo marcaje cercano, ¿eh? Aquí casi, casi el rack lo tengo a mi favor. Bueno, pues, le golemos este 17-10 que tenemos en Pepe Rojo, después de una gran primera parte, esta Supercopa, que, bueno, pues, nos queda todo por ver todavía en la segunda parte. Y vamos a tomar dos minutos de descanso y volvemos antes de que comience la segunda parte. Hasta ahora. Bueno, pues, volvemos aquí a Pepe Rojo, en esta Supercopa entre el Bracquesos, entrepinares y Recoletas Burgos, 17-10 en el marcador. José Carlos, aquí está todo por decidir. Todo por decidir. Veíamos ahí como la posibilidad de empatar el Burgos sin extremis, con la bocina que marcaba el final de esa primera parte, posando en la zona de ensayo, pero bien tapado por los jugadores del queso entrepinares, que acababa esa primera parte con un balón infugable de haber subido al marcador. Empezaríamos esta segunda parte con ese 17-15, si hubiera habido otra transformación. 17-17, pero bueno, todo por decidir. Un Burgos, que acaba la primera parte dominando, aunque esos trepinares, que había pasado esos, estaba pasando sus peores minutos con la exclusión de Alex Pérez, la segunda línea recién incorporada esta temporada, esa exclusión por acumulación de castigos ahí en zona caliente. Y bueno, pues a esperar que empiece esta segunda parte y ver lo que son capaces de hacer cada uno de los equipos. Y, Íñigo, como es habitual aquí en Pepe Rojo, pues los niños toman el campo en el descanso. Sí, sí, ahora mismo también reparto de responsabilidades. A la izquierda situados los aficionados del conjunto burgalés, a la derecha los integrantes del equipo baisoletano, no solo que en versión reducida, es decir, tamaño pequeñito, edades entre los 9 y los 13 años, y prácticamente copando todo el campo, mientras él en la grada la gente dialoga, la gente conversa, y el sentir general es que nos espera una espectacular segunda parte, porque Burgos ha acabado demostrando que quiere más. Yo creo que, no sé si compartís la impresión, de que verá que esos trepinares han ido de más a menos y Burgos de menos a más. Vamos a ver cómo arranca la segunda parte. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que así ha sido. Y quería comentar una cosa que nos ha comentado Francisco Blanco, Pacote, ese melón que ha abierto, ¿eh? Supercopa, principio de temporada, Supercopa cuando van ya tres o cuatro jornadas de liga. ¿Cómo lo ves, José Carlos? Poco a poco. Yo creo que es un triunfo el hecho de volver a recuperar la competición como un partido independiente, fuera de la competición doméstica de la liga, que sus partidos cuenten para la liga, pero no para la decisión de la Supercopa. Y bueno, que a lo mejor no es el momento ideal. Es verdad, tiene razón Francisco Blanco, Pacote, en que probablemente el espectáculo sería mejor y de mayor calidad, más adentrados en la temporada, donde los equipos están más rodados. Pero bueno, de momento es un avance el hecho de que haya vuelto a ese formato de Supercopa. Yo discrepo del señor Blanco, ¿eh? Yo creo que es una manera, muy buena manera, de abrir el telón de la temporada. Si no, al final, ¿qué lo abres? ¿Con una jornada de liga regular? Bueno, es una manera de abrirlo, es un título. Yo creo que en otros deportes también se pone en juego el título antes de empezar la temporada y si se consigue asiduidad y la gente ya sabe, pues la planificación sabe que tal día de septiembre arranca la competición con la Supercopa del juego. Pues yo estoy con Íñigo, ¿eh? Yo estoy con Íñigo. A mí me gusta que empiece así la temporada, porque es un título, porque es una final y estamos viendo el ambientazo que hay hoy aquí en Pepe Rojo para disfrutar de este encuentro. Vemos a los jugadores de ambos equipos que salen ya al terreno de juego. ¿Y qué podemos esperar para la segunda parte, José Carlos? Yo creo que la misma intensidad que en la primera parte. El queso entre finales supongo que habrá tenido la típica charla en el vestuario para arreglar esos problemas en el lateral, que tantas posesiones le ha concedido a su adversario hoy, a Recoletas Burgos, y por su lado José Baso, pues le habrá pedido al Burgos el mantener esa intensidad que dejaban al final de la primera parte con un dominio territorial total al queso entre finales. Por cierto que ahora confirmamos cambios, pero sí he visto a Vicente Boronat que se va al banco, ¿eh? Vicente Boronat, dorsal número 6 de Recoletas Burgos, se ha ido directo al tranquillo. Ahora confirmamos quién ha salido en su lugar en esta segunda parte. Yo creo que ha sido Ruan Snyman, el jugador incorporado. Le veo ahí, no le he visto el dorsal, pero le veo ahí con esa típica cinta en la cabeza, ese pelo así medio pelirrojo. Sí, efectivamente, yo creo que es Snyman el que está en el terreno de juego cuando va a empezar la segunda parte, y es Javi López el que va a poner el balón en juego. Y hay que recordar, Víctor, que el braqueo entre pinares se arranca con uno menos, ¿eh? En el banco sancionado a Les Pérez. Efectivamente, en el simping todavía a Les Pérez. Comienza la segunda parte con esa patada muy alta que logra recepcionar Iñaki Mateu. Llega rápido la presión del bra, pero consigue limpiar el rack. Recoletas Burgos, Taribay, que conecta con sus delanteros. Y ahora buscaba con la mirada a Taribay, a Tomy Carrió, que estaba perfilado. Vamos a ver si es el propio Taribay que pega la patada por encima de la caja. Efectivamente, patada a campo contrario, la quiere recepcionar Arnau Andrés. Lo hace con seguridad, cede el balón atrás para Javi López. Este para Sio Suba, Moala, que avanza metros, se forma el rack. Otra fase más para los maizoletanos. Aunque recupere el balón, recoletas Burgos. Vamos a ver el contraataque del conjunto burganés. Esa patada de Pablo Rascón, que llega hasta la zona de marca. La gana Arnau Andrés, que prefiere pegar la patada porque recorremos que se anula. Esa que desde la zona de ensayo, desde la línea de marca. Es verdad que no ha ganado muchos metros. Va a tener una touch de coletas Burgos prácticamente a medio camino entre la línea de 22 y la zona de marca. Sí, una touch que de salirle como las dos últimas touch en posiciones asimétricas en la primera parte. En una consiguió ensayo y en otra llegó a posar, pero fue tapado por los jugadores del queso entre Pineres, siendo injugable. Vemos de nuevo esa touch a cinco. Otra gran touch de recoletas Burgos. Otra vez el gol. Ahora se derrumba y vamos a ver qué dice el árbitro, si es injugable. Bueno, pues ahora el queso entre Pineres defiende muy bien ese mol, no permitiendo a Burgos reciclar o mantener la posesión, la bola activa, la bola viva. Y bueno, pues consigue esa melea a favor. Va a haber melea a favor del Braquesos entre Pinares. Ya está Mauro Perotti con el balón en sus manos. Vemos los ocho jugadores de delantera. Y no me he fijado si en el Braque han metido esos ocho jugadores, porque recordemos que no está Alex Pérez. Entonces se ha incorporado a un tres cuartos ahí, ahora nos fijaremos. Pues sí, estaba Alta Taibo ahí. Estaba Alta Taibo, supongo que en la tercera línea se habría incorporado a Vivelez. Y os confirmo dos cambios en Burgos. Han entrado Tomás Domínguez con el 18 y Juan Simon con el 19. Bueno, pues José Baso que mueve el banquillo. Y melea a favor del Quesos entre Pinares. A ver si hay estabilidad en esta melea. Parece que sí. Empuja mucho Recoletas Burgos. Y la gana el empuje. Y golpe de castigo, gran melea de Recoletas Burgos. Que se lleva el balón. Y vamos a ver qué decide jugar ahora el conjunto burgalés. Está Anibay con el balón en las manos. Se salen de la melea y yo creo que van a mirar al lateral. Mele, mele. Sí, repite mele. Machacar, machacar. Es Mar Sánchez el que está entrando en la posición de Álex Pérez junto a Calo Calo Gavidi en la posición de 5. Sí. Cantando el árbitro las fases de la melea. Y ahora no hay estabilidad. Momento importante siempre la vuelta de los vestuarios. Sí, y más precipitándose estas acciones, ¿no? Estas fases estáticas muy cerca de la zona de ensayo. Recordemos esa bola que Arnau Andrés decidía votar fuera, decidía patear fuera directamente. Y entra en el conjunto Valle Soletano, entra Palo Mejimoji, con el dorsal número 17. Y por Chumburice, que se retira. Recibe el saludo de un Alex Pérez que sigue en la zona de castigo, en el sinbir. Bueno, pues mele de nuevo para... se va a repetir la mele. Pero ahora el balón para el Recoletas Burgos, como comentábamos. Tanibay que va a poner el balón en juego. A lo que va a introducir el conjunto burgalés. Ahí estabilidad, avanza esa mele de Recoletas Burgos. Ya está en ventaja. Se intenta ir hacia adentro del conjunto burgalés, continúa la fase, la saca afuera. Pero volvemos a la situación de golpe de castigo. Y volverán a pedir mele. Y volverán a pedir mele, yo entiendo que sí. Bueno, vamos a ver que hay ahí... Intercambio de pareceres entre los jugadores de ambos equipos. Que no vaya la cosa más. Bueno, momento tenso, ¿eh? Momento tenso del partido, José Carlos. Sí, desde luego que... Bueno. Bueno, podemos ahí que no se... No se calma la... La historia. Ahora vemos enganchados a Gavidi con Tanibay. No, no, yo creo que Gavidi ha ido... No veo desde aquí, pero creo que era Mauro Perotti el que estaba enganchado con alguien. De Burgos. Bueno, pues estas imágenes que no nos gusta ver en el rugby. Vamos a ver si el árbitro toma algún tipo de decisión. Lo que sí que veo es a Gavidi, que es habitualmente persona tranquila, ahora mismo bastante, bastante enfadado. Íñigo, si puedes alejar un poquito la boca del micro para que no nos llegue el sonido saturado. Muchas gracias, Íñigo. Ha sido un poquito mejor. Mucho mejor. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a ver qué decía el colegiado, que va a hablar con el línea. Se aleja de la situación. Habla también con el otro línea. Vamos a ver si nos llega el audio del árbitro y podemos ver qué es lo que están contando. ¡Gavidi! 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 Vamos a volver al golpe, pero sí que hay que hablar claramente. Se alba, pero yo entiendo que va a haber sanciones, ¿eh? Capitán, Calo. Llama a los capitanes. Llama a Calo, Calo. ¡Gavidi, por favor! Vamos a ser sinceros. Está el árbitro con Gavidi, con Carrió. Lo que sí os voy a pedir es que os contestéis a los jugadores de rugby como tal. Esta imagen que estamos dando aquí no es digna de una final, ¿vale? Ni del color de la camiseta que lleváis. Tranquilizar a vuestros jugadores, ¿vale? Vamos a jugar a rugby y vamos a reiniciar, después de que habléis, con golpe de castigo aquí de la melé contra vosotros. Porque el uno se tira, ¿vale? Os doy tiempo para que habléis. Bueno, sí que nos llegaba ahí un poquito al final el sonido, por lo menos aquí a nuestra posición de comentaristas. Entre líneas es pedirle la calma a los dos equipos. Les ha recordado la frase de recuerden la camiseta que visten. Ha mandado a cada capitán que hable con cada uno de sus equipos para llamar a la tranquilidad. No he querido tomar ninguna decisión porque seguramente es complicado en discernir qué es lo que ocurre. Pero volvemos al golpe de castigo, eso sí. Bueno, pues insisten con la melé. Desde luego, en fases estáticas, Recoletas Burgos, tanto en Tuts como en melé, está dominando, ¿eh? Sí, sí. Las melés habían permanecido estables. Ahora con la exclusión de Alex Pérez, Burgos está dominando también en esa fase estática. ¡Voy! ¡Se juntan! Estaba el árbitro cantando las fases de la melé, se hunden las primeras líneas. Franco a favor del quesos. No, 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 ha parado el tiempo, hay que repetir, ha dicho. Ah, sí, repetir, repetir, parece que levantaba el brazo del lado del queso entre pinares. No entendí el porqué. Y vosotros os vais a cansar, por lo tanto vamos a hacer bien. ¿Vale? Vamos. Ahora así nos llega perfectamente al lado del árbitro aquí a nuestra. La posición de comentaristas en Pepe Rojo en la catedral. Y les decía aquí, Faslo, que esto se va a repetir las veces que haga falta, ¿eh? Que ellos verán lo que quieren cansarse. Bueno. De nuevo, las primeras líneas, repetimos. Iba a decir, momento clave del partido, pero es que al final lo van a hacer todos. Sí. Perfecto que todos los momentos son importantes. Y así es, y así es. Introduce el balón Tanibay. Quiere empujar Recoletas Burgos. De hecho, avanza. Se desmarca con el balón Valentín Buscos. Y ahora se llega el ensayo. Ensaño del Recoletas Burgos. Ensaño de Valentín Buscos que pone el 17-15 en el marcador. Y la posibilidad del empate lo decíamos al descanso. Había mucha final todavía. Y aunque el que esos entrepinares recurremos, se ha empezado con un marcador muy favorable. 17-3 a los 15 minutos. Burgos no le pierde nunca la cara al partido. No había tirado la toalla en ningún momento. De hecho, bueno, pues había conseguido imponerse en los últimos 10 minutos de la primera parte. Creándole muchísimo peligro al braqueo entrepinares. No pudo ser a la conclusión de la primera parte. Pero sí que en el inicio de esta segunda parte, en apenas 7 minutos, ha conseguido empatar el partido. Porque yo creo que la transformación es bastante asequible, ¿no? Para un empateador zurdo, además, como Tommy Carrick. De nuevo, silencio. La patada suena, con lo cual, 17-17 en el marcador. Y la grada burgalesa, lógicamente, que estalla la alegría. Empezamos un nuevo partido a escasamente 33 minutos. De hecho, os puedo decir que la reacción por parte de Diego Merino ha sido mandar calentar a todo su equipo. Es verdad que la dinámica positiva la tiene ahora Recoletas Burgos, claramente. Sobre todo con ese dominio de las fases estáticas. Con esa mayor posesión y balón de nuevo para Recoletas Burgos. Tanibay que busca el balón en el rack. Lo cede a su delantera. Ahora sube mucho Pablo Miejimoye para conseguir placar al rival. El balón todavía para Recoletas Burgos y la patada de Tommy Carrió. Patada rasita que consigue ganar Pablo Mateos. Cede el balón atrás para que la desea Javi López. Es Miguel Leiz, intenta cortar Recoletas Burgos. Patada de Arnao Andrés. La sigue Miguel Leiz. La recupera el conjunto del Recoletas Burgos. Zeta Castiglione, gran jugada. Ruanes Naiman. Estamos viendo Rumbi de altos quilates. Mucho Rumbi a la mano. Y aquí mucha gente de Burgos y así lo han visto. Pues sí, ahí está por este lado cómo está avanzando el conjunto burgales. El que tiene ahora el balón es Urko Zumeta. Balón para Tanibay. Buen pase entre las... Entre las dos segundas líneas. Llega el placaje de Perón y otra fase más para los burgaleses. Que quieren ponerse por delante. Balón para Mateu. Mateu Cede para Sniperman. De nuevo superioridad por el lado derecho del conjunto del Recoletas Burgos. Otra fase más para los burgaleses. Llegan los placajes. Y el árbitro que golpe de castigo. Muy listo. Se suba Moala y tapando esa liberación del balón. Que creo que era Valentín. No, era Bernardo Vázquez el jugador que percutía. Llegaba Siosu a Moala después de que hubiera llegado el placaje. Y grapaba perfectamente el balón ahí. Impidiendo que liberara el primera línea burgales. Y ahora error, error. No consigue sacar el balón fuera. El que esos entrepinares por segunda vez en el encuentro. Y la patada defensiva de Recoletas Burgos. Que era Zeta Castrillón y el que lanzaba el balón fuera. Y va a haber Tuch a favor del quesos entrepinares. Prácticamente a unos 30 metros de la zona de marca. Y yo no sé si ha vuelto ya Alex Pérez. Ya tengo que volver, ¿no? Se ha reincorporado ya, se ha reincorporado. Bueno, pues 15 contra 15. Bueno, Tuch a favor del quesos entrepinares. Cambio de lanzador. Está Pablo Mijimoya ahora en el terreno de juego. Primera Tuch que va a poner en juego el Brac con el Marbelli. Desde el saque de lateral. La juega cortita. La juega en la del listo. Balón para Javi López. Este para Martín Anocián. Para Martín Anocián que cae al suelo. Llegan los apoyos. Perotti de nuevo para Javi López. Javi López para Mienlai. Que se quiere ir de varios rivales. Cae en el placaje. Tienen que llegar los apoyos. Ahí están los tres cuartos haciendo el rack. Balón ahora que le toca a Mijimoye. Y lo ha conseguido recuperar. Yo creo que es a van claro de Mijimoye. De Pablo Mijimoye. Se liba el balón hacia adelante. Con lo cual habrá melea a favor de Recoletas Burgos. Con este 17-17. Y no quiero ser agorero compañeros. Pero la última final de estos dos equipos. Sabéis que hubo prórroga ¿no? Sí, hubo prórroga y se eternizó. Bueno, se eternizó ¿no? Porque fue un verdadero espectáculo. Sí. O sea, podía haber durado lo que hubieran querido. Habíais quedado para comer ¿o? Los equipos. No especialmente. Con lo cual yo prisa no tengo ¿eh? Yo tampoco. Bueno, pues de nuevo Mele. Veremos a ver si la incorporación... José Carlos, no nos dejes mal. No ha dicho nada. Yo no, yo no tengo ninguna... Vale, vale, vale. No te vayas a ir. No tengo ningún compromiso gastronómico. Vale, vale. Bueno, pues ahí está Tanibay haciendo malabarismos con la pelota. Mientras el árbitro canta las fases de la Mele. Vamos a ver si recupera esa estabilidad marcada en la primera parte de Mele con la incorporación de Alex Pérez porque el dominio era claro del Burgos en... Sí, mira, mira, mira cómo ha cambiado la Mele. De hecho empujaba algo el Bracken, se ha sacado el balón rápido. Recoletas Burgos, la patada de Feta Castellini que es bastante buena, puede poner en problemas Arnau Andrés que recupera el balón, amaga con dar la patada. Sigue jugando a la mano el conjunto del Bracken, esos son tres pilares, intenta salir su 22. Esa bola rifada que consigue recuperar Recoletas Burgos. El partido se vuelve loco y esto le gusta a Recoletas. Pueda ahora Tanibay que se quiere ir hacia adentro. Sufre el placaje, tiene que ceder el balón atrás. Intenta Pescari, castigo de nuevo por retenido. Cuando hay un jugador del queso, son tres pilares al que están atendiendo. Porque ha caído desplomado. Ha parado el tiempo el colegiado. No veo desde mi posición de quién se trata. Sí que veo que está junto a él Arnau Andrés. Pablo Mateos no es. Es Arnau me parece. Arnau puede ser, sí. Creo que es Arnau, ¿eh? Porque le veía... Veo que entra además en el cuadro vallisoletano. Entra Alberto Blanco. Albertuco entra con el dorsal número 18. Sí, será Mauro Genco el sustituido, entiendo. Efectivamente es Mauro Genco el que se va. Es Arnau Andrés que parece que no va a poder continuar. Es Arnau Andrés, es Arnau Andrés. No hemos visto la repetición. Pero ya se ha reincorporado Arnau, ¿eh? Así que yo creo que va a poder continuar el Arnau. Mientras se completa el cambio en el conjunto Valle y Soletano. Y Arnau que se reincorpora al juego. Bueno, pues golpe de castigo para el Bracquesos entre Pinares. La patea Javi López. La intenta mandar al centro del terreno de juego. Vamos a ver dónde se para en línea. Pues sí, prácticamente la mitad del terreno de juego. Me da la impresión de que se va a parar. Incluso algún metro más adelante. Buena patada de Javi López, ¿eh? Muy buena patada de Javi López. Había errado dos patadas sin sacarlas del campo. En dos castigos. Y ahora decidía no... A pesar de que le ha dado mucha profundidad también, ¿eh? Pero esta vez sí que salía claramente fuera. Ha salido Alberto Blanco Albertucco. Vamos a ver qué incidencia tiene las melés. Por cierto, de nuevo Malatuch por parte del Bracquesos entre Pinares. Balón para Recoletas Burgos. Va a jugar Tanibay. Atrás para ese fusil que tiene por pierna Tommy Carrió. Altísima para poner a sus jugadores, a sus compañeros en juego. Saltaba Pablo Mateos con nueva canepa. Dice el árbitro que no ha pasado nada. Ese salto de Mateos con prácticamente el horizontal. Balón que tiene el Recoletas Burgos. Intentaba pescar la defensa del Bracquesos entre Pinares. Pero es balón todavía para Recoletas Burgos. Consigue controlar el balón Zumeta. Balón para Tanibay. Logra conectar con su delantera. Otra fase más para los burgaleses. Tanibay que busca para Pablo Rascón. Avanzando metros Recoletas Burgos. Se planta prácticamente la línea de 40. Tommy Carrió ahora atrás. Para que sea Mateu. Mateu cede el balón. No sé si es a mano o no. Dice el árbitro que sí. Ah, pero le señala golpe de castigo. Acá lo que ha dado a David. Acá lo que ha dado a David y por estar en fuera de juego. Pues me da la impresión de que va a buscar palos ahora. Recoletas Burgos. Lógicamente han conseguido remando. Han conseguido empatar el partido. Y ahora tomar la delantera. Que siempre es importante. Ahora sí es momento de buscar los palos. Está el árbitro hablando con uno de sus asistentes. Mientras tanto Carrió se prepara para patear. Silencio. Pepe Rojo. Y la patada es buena. Con lo cual se pone Recoletas Burgos por delante. En el marcador 17-20. Recorremos el conjunto burganés que busca el primer título de su historia. Después de tres finales perdidas. Las dos del año pasado. Copa y Vida. Ante el Brac. Y otra perdida ante Alco Vendas. En la Copa del Rey. La cuarta final de Recoletas Burgos. Ante el Brac en sus entrepinares. Que es el rey de las Supercopas. El conjunto que más Supercopas ha ganado. El balón ha ido hacia adelante. Con lo cual habrá melea a favor de Recoletas Burgos. Y ahora el crono empieza a ir en contra del Brac. ¿Eh? José Carlos. Un Brac en sus entrepinares. Que había conseguido una zona de confort. En esa primera mitad. En esa primera parte. Al comienzo del partido. En apenas cuarto de hora. Había conseguido una ventaja en el marcador. Que le permitía estar tranquilo en el campo. Pero un voluntario de ese Burgos. Que bueno. Pues ha conseguido dar la vuelta al marcador. Y he retirado a Bernardo Vázquez. Y ovación cerrada de los aficionados del Burgos. Merecida ovación para Bernardo Vázquez. Y que recibe la felicitación de José Baso del técnico. Sentado ya en el balquillo. Buscando la sombra. Bueno pues una melea. Vamos a ver con la entrada de Alberto Blanco. Si cambia o no. Esa fisonomía de la melea. Mira si cambia. Que empuja el quesos entrepinares. Pero sin problemas para Burgos. Que ha decidido patearla rápido. La patada es directa de Tommy Carrió. Error de Tommy Carrió. Con lo cual se tendrá que sacar la tuzle del punto de Mateo. Vamos a ver el pelote. Y si la saca rápido o no. Se va a esperar a sus compañeros. Y va a ver. Yo creo que ha sido una falta de precisión en la patada. Porque creo que era conocedor de que estaba fuera de la zona de 22. Que no podía sacar la directa. Desde luego. Porque estaba bastantes metros fuera. Y además la jugada venía de más adelante todavía. Bueno. Pablo Miejimoye que va a poner el balón en juego. Hay un 2, 3, 4, 5, 6 jugadores en la touch del Brac. Esos entrepinares. Gavidi que se incorpora al pluma ahora. Es el propio Gavidi el que la gana. Montasmole en quesos entrepinares. Cae un jugador de recoletas. Burgos al suelo. Avanza la melé del Brac. Dice el árbitro que está en ventaja. Va a jugar con Rey. Golpe de castigo. Perotti la quiere jugar rápido otra vez. No se ha enterado que el árbitro ha putado. Y otra vez que ha sacado desde un par de metros más adelante. Creo que Mar Sánchez se dirigía ahí al colegio diciéndole que Agustín Zil se había tirado de primeras a derrumbar ese mold. Entendía a Kifan lo que ese no era el castigo porque no había empezado a avanzar el mold. Y que por lo tanto no había mold todavía. Y que ese no era el castigo y que por eso no lo había pitado antes. Bueno pues pide palos. Pide palos el Brac. Va a intentar empatar el partido. Balta Taibo. Desde una situación escorada no es su perfil bueno para un diestro. Pero bueno no está demasiado alejado tampoco. Aproximadamente a unos 30 metros de la zona de marca de los palos. Y desde ahí la va a intentar transformar Balta Zartai. El viento prácticamente despreciable. No sopla viento en papel rojo. Esa patada yo creo que es buena. Efectivamente 20-20 en el marcador. Nos quedan 20 minutos de juego. 20 minutos de emoción y de rundi. Bueno 20 minutos ya veremos. Sí bueno pues el partido que parece estar igual que empezó ¿no? Pero a la inversa ¿no? Se adelantaba Burgos con un castigo transformado por Tomita Reyes. Y ahora empata el partido con otro castigo. Al minuto siguiente el que es entre Pinares. Como empezó el partido pero al revés. Y cambios ¿eh? Se retira Raúl Calzón. Entra Juan Ignacio Pérez en el conjunto Valle y Soletano. Bueno renueva completamente Merino la primera línea con la entrada de Juanchi Pérez del sevillano. Balón que se va afuera con lo cual habrá Tuch a favor del quesos entre Pinares. Entramos en el último cuarto del encuentro. Los últimos 20 minutos. Con mucha emoción y vamos a ver porque ahora los errores pueden ser letales. Sí el quesos entre Pinares ahí vemos la última Tuch que sí que ha funcionado correctamente. No las cinco anteriores. Pero bueno vamos a ver porque de perder esa Tuch ahí le deja deja al Burgos con posesión en campo contrario. Gana la Tuch bien arriba el quesos entre Pinares. Balón para Pelotis. Este para Javi López. Fede para Siozú Amoala. Que siempre intenta percutir. Se adelantó bien la defensa Recoletas Burgos. Que quiere meter mucha presión en ese rack. No, no, no. Está fuera, está fuera. Está fuera. Sigue el balón en posesión para el quesos entre Pinares. Será Mijimoye el que se revolvía. No, no, no. No hay nadie que vaya a ponerla en juego. Pelotis. Y se quiere escapar con el balón. Pide placaje alto la grada del rack esos entre Pinares. El balón ahora para Gavidi. Tremendo. Y ahora es Malta Taibol que consigue dar esa patada. Alejar el peligro. El balón que bota lo va a controlar Zeta Castellioni. En la 22 puede lanzar directamente fuera. Y así lo hace Zeta Castellioni. Sale el balón fuera. Y el árbitro en línea que se va a parar prácticamente al línea. Al centro del campo. Desde ahí tendrá. Bueno, avanzando algunos metros más. A mitad de camino entre la línea de 40. La del centro del campo. Desde ahí tendrá Tuch. El quesos entre Pinares. Y entra en el rack. Edward Ponchete. Con el dorsal número 19. Preparado ya para entrar. Pero veo un jugador de Burgos tendido en el suelo. Que está siendo ahora mismo atendido. Sí, creo que sí que era Duriz el jugador que está... No, es Mateu. Mateu. Es Iñaki Mateu. Ahí encajándose de su izquierda. Vemos cómo se retira. ¿Quién será? ¿Mar Sánchez o Gaby Veloz? Mar Sánchez. Creo que se debe saber. Mar Sánchez se retira efectivamente. Con ese dorsal 7. Y bueno, pues... Balón que va a poner en juego. Pablo Miejiboy en el saque lateral. Seis jugadores en el... En la tuch del bracket. Esos entre Pinares. Está Iti Fanlo esperando a que se retire el jugador del campo. Mar Sánchez se salga del campo. Ahora ya sí. Está el ok. Ya tenemos Cloro en marcha. Bien ganada esa tuch por parte del bracket. Esos entre Pinares. Balón para el conjunto baesoletano. Avanzando metros. Bien recuperada por Perotti. Como alas el encargado de cargar. Una y otra vez. Está muy cerca a Potier. Para Javi López que abre para Baltazar Taibo. Cede el balón para que sea... Alex Pérez, perdón. El que intentaba avanzar. Ahora es Juanchi. El encargado de cargar. Perotti de nuevo para Pozviete. Recién entrado al terreno de juego. El sudafricano. Cae al suelo. Otra fase más para los baesoletanos. Ahora Miejiboy. El que entraba. Ha perdido el balón. Y recupera a Feta Castelloni. Que tenga una patada muy profunda. Buscando el 50-22. Vamos a ver ese bote. Llega hasta la zona de marca. La recicla Miguel Leif. No es Arnavo. Ah, es Arnavo Andrés. Efectivamente. Arnavo Andrés. Campanga con pegar la patada. Ahora la pega cortita. La busca recuperar. El balón para Recoletas Burgos. Quiere grapar el bracket. Esos entre Pinares. Y golpe de castigo. A favor del Braff. Por retenido. Está haciendo muy bien esas jugadas. Esos martinianos. Se quedaba muy solo Tanibay en esa pelota que llevaba muchísimo peligro de Arnavo Sánchez. Que se la pegaba para seguirla él mismo. Y poder ganar la espalda a la defensa rival sin el balón en la mano. Y aprovechar esa velocidad. Y martinianos. Que llegaba perfectamente ahí a enganchar el balón a Tanibay. Y hay que decir que Arnavo Andrés ha necesitado menos de 63 minutos para ganarse a la grada de Pepe Rojo. Conectando ya. Alentando a sus aficionados. Y la verdad que como si llevara aquí 15 años vistiendo la camiseta azul del Braff. Están atendiendo a un jugador del Recoletas Burgos. Ahí lo vemos. Muchos parones por tema físico en esta segunda parte. Pero el partido sigue Javi López que la intenta sacar. Ahora sí muy buena pasada de Javi López. Vamos a ver donde se para en línea porque va a tener una touch. Muy cerca del... A medio camino entre la zona de marca y el día de 22 para el Braff que es entrepinares. A 15 metros de la zona de marca. Recorremos con el 20-20 en el marcador. Y ahora todo... Bueno, ahora siempre todos los puntos son importantes. Pero ahora puede ser casi casi decisivo ya en esta fase del encuentro. Mieji Molle que va a poner la toucha en juego. La corsega nada arriba. El Braff quiere montar el gol. Se va Gavini con el balón. Se la acelera un poco de Mieji Molle y llega. Vamos a ver si dice el árbitro. Dice el árbitro el B. ¿Qué dice el árbitro? Va a hablar con el línea, me da la impresión. Bueno, oímos lo que dice. Va a ser el ensayo. Va a ser el ensayo. El ensayo de Pablo Mieji Molle. Con lo cual se pone por delante de nuevo el crack en el marcador. 25-20. Estaba en debate si se le había caído de las manos antes de posar. Y Tifano le decía al Liniere que es lo que había visto este posar. Y luego se le había despedido. El Liniere corroboraba o percioraba la versión de Tifano. Y se hubiese estado el marcador. Bueno, pues 25-20. Va a intentar la transformación muy complicada, muy escorada. Baltazar Caibo. Recordemos que si transforma serían ya siete puntos de ventaja. Jugada completa. Pero si no lo consigue, pues... Estará todavía en Burgos a menos de una jugada de remontar. Y Alex Pérez vendándole al alutor derecho. Se quejaba ahí en esa carrera que había dado en fases anteriores. Esa carrera en velocidad. Se levantaba tocándose ahí el aductor derecho. Y ahora están vendándole ahí en la banda. Ahí lo veíamos. Una patada buena de Baltazar Caibo. Está espectacular hoy en el juego al pie. El hispano-argentino pone el 27-20 en el marcador. Y de nuevo al que le toca remar ahora esas recoletas, Burgos. Vaya finales de 2023 que nos están regalando los dos equipos de Castilla y León. La verdad es que el rugby de Castilla y León en el estado que nos gusta a todos los afortunados castellanos leoneses. Patada muy alta de Carriola. La logra ganar Martiniano Cian. Aguanta el primer placaje. Cae en el segundo. Perotti que cede el balón atrás. Vamos a ver a quién se lo cede. Se lo cede. Creo que es Gaby Vélez el que intenta avanzar. Mete presión Burgos en el contra-rarre coletas, Burgos. Y la patada de Perotti que va a salir fuera directa pero pateaba desde 22. Con lo cual la azul será prácticamente desde el centro del terreno del juego. No es fácil esa patada, gran patada de Perotti ahí. Recordemos que no es una patada de apertura, ¿no? Es una patada que nace desde abajo, que hay que tener técnica. Y ha ganado muchos metros para la posición en la que daba esa patada el argentino Mauro Perotti. Tucha 5, la gana arriba, Rigoletas Burgos, balón para Tarivá y este para Tommy Carrió. Cede para Schneiman que intenta avanzar metros. Otra fase más para los burgaleses. Tanibay ahora para Sacovecchi. Cae al suelo. Intenta meter presión en el contra-rarre coletas Burgos. Quiere grapar Mieji Molle, no lo consigue. Y Tommy Carrió que va a tener ahora una patada alta para meter presión. La busca Mateos. No la consigue ganar, el balón bota y se va fuera. Pues me da la impresión, no sé si se le ha tocado a alguien. Yo creo que la ha tocado Pablo Mateos. Pues sí, porque va a ser Tuch para Recoletas Burgos. Y le va a poner en juego a Agustín Gil de nuevo. Cuando se para el tiempo aquí en Pepe Rojo. Problemas ahí para... Imagino, Íñigo, que la tensión en la grada sube, ¿eh? Sí, sí. La tensión, la temperatura, los nervios. Todo el mundo ahora viviendo con máxima tensión. Más viendo que avanzan los minutos. Los dos banquillos que no paran ya de dar indicaciones. Veíamos a los dos entrenadores aprovechando cada instante de parón para cambiar, intercambiar impresiones con sus jugadores. Y como encima se entere en que esto va camino a la prórroga, ya ni te cuento. Uf, ya veremos. Ya veremos porque todo puede ocurrir, desde luego. Johan va a ganar el que recibió la tensión ahí en su pierna izquierda. Bueno, todo puede ocurrir con estos dos magníficos equipos. Agustín Gil que pone el balón en la touch. La gana Burgos con algún problema, pero la gana. Tomi Carrió cede el balón para que entre. Creo que es... Nico Rocari es el que ha entrado. El que ha entrado en el terreno del juego por Mateu. Y es golpe de castigo. No, pero es Guillomateu, ¿no? El dorsal 21, José Carlos. A ver. Sí, sí, es el dorsal 21, Guillomateu. Sí, le localizó. Sí, yo creo que es Guillermo Mateu. Pide palo Recoletas Burgos, que quiere acercarse en el marcador. Para tener luego la opción de una última jugada, de un último ensayo. Sí, porque la posición natural de Nico Rocari es sería sustituir a Tanibay en la maneja. El cambio de dorsales ahí venía en la convocatoria Nico Rocari es con el 21, pero no, es Guillermo Mateu el ex del conjunto sevillano. Ex también del Ebrard Jesús en el final. Mucho cambio de dorsal, ¿eh? Y van a pillarnos hoy, José Carlos. Sí. Bueno, lo va a intentar Tommy Carrión. Busca la concentración. Busca la concentración. Escucha, escucha, que dices tú que tienes calor, vente aquí, cabrón. Que no es crema, que es el puto calor que me estoy deshidratando, tío, de estos lados de tabla. Pues sí, ha entrado, ha entrado 27-23. Fíjate que a mí me daba la impresión de que se iba hacia el lado izquierdo desde nuestra posición, pero ha entrado 27-23. Y hoy es que no falla ninguno, papá. No, no, están tremendos, tanto Baltazar Taimo como Tommy Carrión. Diez minutos de juego, vaya, diez minutos no se esperan. 27-23. Recoletas Burgos necesita un ensayo sin transformar para llevarse el título. Porque recorremos que está a cuatro puntos. Balón que recicla a Guillermo Mateu. Atrás para Tommy Carrión. Otro patadón de Carrión. Que sale fuera. Vaya patada. La jugada rápido Arnao Andrés. Para que sea Javi López el que busca ahora el pie. Patada altísima. Que gana Feta Castelloni. Que busca esa patada cruzada. Ojo al 50-22. El balón se ha frenado. Hay que ver con el picudo lo que hace. Javi López que pega una patada extraña. Para evitar el problema. La patada hacia atrás. Recupera el balón. Le clama la grada que viene de fuera de juego. Ese jugador de Recoletas Burgos. Dice el árbitro que no. Otra fase más para los burgaleses. Tanibay que juega desde abajo para Tommy Carrión. Subiendo muchos metros Gavidi. Pero avanza la defensa de Recoletas Burgos. Que ya está en la zona de 22. Vamos a ver Tanibay. Que busca el hueco para colarse. Se va hacia el lateral. Anchea al campo. No llega el placaje. Cae al suelo. Bajuar desde ahí abajo. Recoletas Burgos. Otra fase más para los burgaleses. No le vale con el golpe de castigo. Bueno, le valdría con dos. Porque hay tiempo para todo. Bueno, y ahora el Burgos pisando ese terreno que le gusta. Y el queso entre Pinares, a pesar de ir por delante, contra las cuerdas. Sí, sí. Tanibay para Carrión. Vamos a ver Carrión. Va el Zantaibo. Qué placa. Dice el árbitro que ese golpe de castigo. Se ha hecho daño Carrión. Se ha hecho daño Carrión, sí. En la pierna da la impresión. Y vamos a ver qué decide jugar Recoletas Burgos. Hay que recordar que Tommy Carrión ya tiene esa pierna tocada. Ah, no, es la otra, precisamente. Tiene la derecha vendada. Y ahora le están mirando en la rodilla izquierda. Bueno, pues... En el bazooka, ¿qué dice José Carlos? Sí. En el bazooka de Tommy Carrión. Esa pierna izquierda. Dice Tani que qué va a hacer. Y dice Tommy Carrión que hay que ganar el partido. Se va al lateral. No le vale. Bueno, bueno. Bueno, sería ponerse a uno, pero bueno. Tommy Carrión decía arriesgar. Saca el balón fuera. Y va a haber tucha a favor de Recoletas Burgos. Muy valiente Burgos. Una de sus señas de identidad por otra parte durante toda la pasada temporada. Y Agustín Gil que va a poner el balón en juego. Vaya últimos minutos que nos esperan aquí en Pepe Rojo en la Catedral. ¡Vale! 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 Agustín Gil que va a poner la punta en juego. La gana arriba Burgos. Intenta montar el gol. Vamos a ver si avanza o no. Buena defensa por ahora que eso es entre pinares. No, no, no. Está avanzando el gol, ¿eh? Sí que consigue avanzar. Vamos a ver si está sobre la zona de marca. ¡Ese ensayo! ¡Ese ensayo! ¡Ese ensayo de Recoletas Burgos! ¡Ese ensayo del conjunto burgalés de Moll! ¡Ese ensayo que se pone por delante en el marcador cuando nos quedan siete minutos para el final. ¡Espectacular, José Carlos! Sí, soluciona de la misma manera que solucionaba con ese ensayo de Bernardo Vázquez. Con esa touch Moll que, bueno, pues se está convirtiendo también en una seña de identidad de este Burgos que yo creo que ha disputado y ha conseguido ganar todas las touch que ha jugado en este partido. Ya han sido muchas. Ahí es, en esa montonera de jugadores, se acercaba el árbitro para comprobar que había posado el conjunto burgalés. 27-28 va a intentar la transformación Carrió. Serían tres puntos de ventaja. Vamos a ver si lo consiguen. 72-40 ha dicho el árbitro que era el tiempo que llevaban. Es decir, prácticamente un minuto menos de lo que marca el electrónico en el pabellón, en Pepe Rojo. Vamos a ver si se perfila ahí Tomy Carrió. Sí, no falla. La patada es buena, con lo cual 27-30 necesita el quesos entre finales. Un golpe de castigo o un drop para irnos a la prórroga y un ensayo para ganar el partido. Vaya final, una vez más. Seis minutos para la conclusión del partido. Parece que no ha pasado el verano. Esto lo vimos en junio aquí, en la final de liga y lo volvemos a ver en la Supercopa. Patada de Javi López. La recupera Carrió, patadón de Carrió. Y habrá tools para el quesos entre pinares desde el centro del terreno del juego. Vamos a ver ahí en el lateral el quesos entre pinares con luces y sombras. Vemos cómo parece haber resuelto esos problemas en el saque de lateral en esta segunda parte. No sé si con la incorporación de Pablo Miejimoy o cuál ha sido el motivo de ese revivir del quesos entre pinares. Que empezó muy bien, controlándolas. Luego pasó por minutos nefastos, perdiendo creo que hasta cinco tuts consecutivas. Pues ahora necesita una touch buena el quesos entre pinares. Es parcial, efectivamente. Tendrá acción récord de Tazburgo de pedir touch o melé. Capitán. Capitán. Por favor. Perdón, capitán, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Lateral. Lateral. Bueno, pues problemas para el quesos entre pinares. Error en el lanzamiento de touch. Ese parcial en el peor momento. En el peor momento si quería tener opciones para en estos últimos minutos poder dar la vuelta al marcador de nuevo. Tenía que... Canibay que juega al fútbol con ese patada que llega perfectamente a Carrío. Patada altísima de Carrío. La gana bien Arnao Andrés. Cae al suelo. El árbitro que va a pitar. Golpe de castigo. No, no, no. No sé si va a haber... Yo creo que no hay tarjeta. Yo creo que estaban los dos en el aire. Es una situación totalmente... Convincido en que no ha habido... No ha habido intención en el contacto, pero es cierto que Arnao ha caído de muy mala manera. Para mí se queda en ese golpe de castigo. Sin la intención porque los dos van arriba. Y madre mía, el salto de Arnao Andrés. Cogiendo el balón tres pisos por encima. Lo hemos visto repetido. El salto era con Noah Canepam. 35-53. Cuatro minutos. Nos quedan todavía cuatro minutos, al menos, de emoción aquí en Pepe Rojo. Patada fuera de Javi López. No gana demasiados metros el drag. No, tenía poco ángulo también para ejecutar esa patada. Es mejor decisión inteligente de Javi López. No de... El sacarla fuera y conservar las posiciones según está. En el partido prácticamente van por debajo. Vamos a ver la tuz del quesos. La gana. Monta el mol el conjunto quesero. No, no, por ahí no. Por ahí no. El balón ahora está abajo. La juega Peropi. Para que sea por Vieter. El sudafricano el que intente avanzar. Y es golpe de castigo. A favor del quesos entre pinares. Pues, Molano, lo estabas cantando. Que en la última final hubo prórroga. Y está en el pie de Baltataibo el primer. Se nos va enfriar el jocido hoy, eh. El poner la prórroga. Con que lo saques al balcón es suficiente para que sea recaliente. Y ahora Gaby Vélez. Aunque percutía, no era Potellier. Ah, era Gaby Vélez. Bueno, pues, pide Palos el queso, se imagino. Pide Palos. Veremos a ver la... Inmediatamente desde el banquillo han ordenado que pidiera Palos. Ha pedido que saliera rápidamente la asistencia para colocar el balón. Uf. Pues, madre mía. Pues, ¿se puede repetir la historia, Víctor? Sí, sí. Y yo con esta voz, José Carlos. Las avispas dejan de volar. La que ha ido a fallar Baltazar Taibo, ha ido a fallar seguramente la más sencilla. ¡Madre mía! Lo que es el rugby, lo que es la alta competición. Calculo que nos quedan dos minutos para el final. Nos queda un minuto y cuarenta segundos, dice el colegiado. Patada de Carrió larguísima. Larguísima buscando estar en campo contrario. Perotti, que pega esa patada alta. Balón recuperado por Tanibay. Otra vez Tomi Carrió. Piensa lo que hace, ataca, pasa el balón y es Sabón. Va a tener la última ocasión en Melea en Quesos entre Pinares. Para intentar llevarse la final. Bueno, pues va a tener la última posición en Quesos entre Pinares. Cuando en lo que se disputa la melea y tal, el tiempo estará cumplido. Falta un minuto de tiempo. Tremenda la final. Fíjate todo el golpe de castigo que ha ido a fallar Baltazar Taim. Es terrible. Para el tiempo el colegiado. Oímos a las dos hinchadas, ¿eh, Íñigo? Totalmente. Volcada a los dos. Ahora empujando cada uno su mele. Y produce el balón Perotti en la melea. Hay estabilidad. Perotti que le abre para Javi López. Busca el balón con Baltazar Taibo. Le engancha arriba a Guillomateu. Cae abajo. Perotti abre. ¿A quién abre? Se va el balón fuera. Balón en la touch. Y el árbitro que final del partido. Ganó el Recoletas Burgos 27-30. Primer título en la historia del conjunto burbalés. que consigue redimirse de las dos derrotas del año pasado en las finales de Copa y de Liga. Ganando esta final al quesos entre pinares. Aquí en la catedral en Pepe Rojo. Vaya final, José Carlos. Vaya final. Merecido vencedor el conjunto burgalés que ha sabido estar los 80 minutos en el campo. Vemos ahí ese fallo al pie de Baltazar Taibo que podía sellar el empate del partido. Dejadme que os interrumpa a José Carlos un segundo porque estoy aquí con Iñaki Mateo que se va a celebrar. La hora viene la celebración de los jugadores de Burgos porque como decíais es histórico. Lo que acaba de conseguir Recoletas Burgos acaba de lograr el primer título en las vitrinas del conjunto burgalés. Tú cuando quieras, Indigo, nos pides paso. Mientras tanto, repasamos. Primer título en la historia de Recoletas Burgos. Es el séptimo club que gana una Supercopa de España. Y un título dominado por Castilla y León. Porque el Brac tiene 8, el Salvador 6, CRC tiene 2. Y luego tienen una, Samboyana, Alcobendas, La Vila. Y desde hace un minuto escaso, Recoletas Burgos. Sí, que ganaba esa Supercopa Burgos, se redimía esas dos finales que caían del lado del Kelsus Entre Pinares en el final de la liga pasada, de la competición del año pasado. Y qué mejor manera de hacerlo como lo ha hecho, dando la vuelta al marcador cuando parecía que el Kelsus Entre Pinares cogía ventaja en el marcador en esa primera parte. El Pepe Rojo, en casa del Kelsus Entre Pinares. Estamos con Pablo Rascón. Adelante, Ñigo. Que me gustaría que le vierais la cara. No sé si va a poder hablar. Yo solo simplemente decirle, Pablo, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Teníamos muchas ganas. El Brac ha sido un equipo formidable y el año pasado ya nos sufrimos. Nos lo merecíamos, creo. Primer título del club y esto vamos a celebrarlo porque es impresionante. Es una familia esto. No se puede ver, pero es una familia esto. Tres finales perdidas, pero esto compensa todo ahora mismo. No sé si lo compensa, pero este año vamos a por todo. Enhorabuena, Pablo. Pablo Rascón, emocionadísimo, celebrando con sus compañeros el primer título de Recoletas Burgos. Este año vamos a por todo, ¿eh? Ha dicho Pablo. Sí, eso decía Pablo Rascón, uno de los, sin duda, un equipo, un jugador importantísimo para ese Recoletas Burgos. Y toda una declaración de intenciones, ¿no? De uno de los importantes del Burgos. Van a por todo. Bueno, pues, va a llegar, pues ya sabéis, todo el acto protocolario de entrega de medallas, de entrega de la Copa. Lo vamos a ver aquí en Castilla y León Televisión porque, una vez más, los equipos de Castilla y León nos dan alegrías. Y vuelven a ser protagonistas del rugby español desde, desde tiempo, iba a decir, temporal, desde hace muchos años. El rugby de Valladolid ha tenido un gran protagonismo y desde hace unos años Burgos ha llegado aquí para ser protagonista. Y hoy lo ha demostrado con esta victoria en la Supercopa, esta victoria por 27-30 en una final. Hombre, no es la del año pasado de liga, porque no ha habido prórroga, pero... Pero sí, sí, yo creo que la intensidad ha sido la misma. Es verdad que, al principio, cuando el queso se iba de tantos puntos, parecía que podía ser una final, en comparación a esa épica final de liga del año pasado, más descafeinada. Pero no, no, Burgos ha sabido ser valiente, se ha venido arriba, ha sabido dar la vuelta al marcador. Y en los minutos importantes, no ha errado. Y estamos con Fede Castiglioni. ¿Lo llevas por dentro o lo vas a sacar luego? La alegría inmensa que me imagino que tienes ahora mismo por conseguir el primer título para la historia del club. Sí, no, estamos súper emocionados, súper contentos por eso, por ser el primer título. Y también fue una especie de revancha, por si queréis decir, de las dos finales que perdimos. Pero bueno, nada, alegría y echar la semana que viene a seguir, que empiece la liga. Al que diga que esto era de pretemporada, que todavía no estabais, vaya partidazo los dos equipos. Lo habéis dado absolutamente todo. Ha habido momentos en los que ellos han empezado mejor. En la primera parte habéis acabado vosotros mejor. Luego lo habéis visto perdido, lo habéis visto ganado. Aquí no había amistoso por ningún lado, ¿no? No, y sobre todo eso, los últimos partidos con el Brac han sido todos así. Como sube uno, baja el otro, siempre en el partido de una ida y vuelta, que es entretenido también para la gente. Y bueno, esta vez nos tocó a nosotros. ¿Habéis pensado en la prórroga o no habéis llegado a pensar en eso? Yo lo pensé en un momento, la verdad que sí, sobre todo en el último golpe. Fede, enhorabuena. Muchas gracias. Ahí está otro de los protagonistas del conjunto burgalés, celebrando ese primer título. Como él decía, al final es bonito para el espectáculo. Yo no sé si los entradores lo disfrutan tanto como lo han disfrutado los aficionados al rugby. Nosotros, desde luego, lo hemos disfrutado mucho. Es curioso ahora la imagen en Pepe Rojo, los jugadores de Recoletas Burgos, pues, celebrando esa victoria. Y el corrillo de los jugadores del Brac con su técnico Diego Merino. Acaba de finalizar ese corrillo. Bueno, pues, haciendo un poco balance, consolándose, entiendo, buscando pautas para la mejora para este comienzo de liga. Recordemos, la semana que viene empieza con Derby Vallisoletano, el club de Rubio y El Salvador, contra el Brac en sus entrepinares. Otra gran cita en el Pepe Rojo, desde luego. Bueno, supongo que ahí en el corro del Brac en sus entrepinares, Merino, pues, habrá hecho notar que el nivel de concentración es muy importante. Es cierto que yo creo que Burgos es justo vencedor de la contienda, ¿no? O sea, Burgos es un equipo que por momentos se ha dominado clarísimamente en Touch, por momentos se ha dominado clarísimamente en Melee. Ha dominado esas fases estáticas. Y, bueno, y de ahí yo creo que al final la moneda cae de su lado de una manera justa, ¿no? Bueno, pues, ya vemos a los jugadores del Brac que van a recibir ese trofeo como subcampeón. Bueno, están haciendo el pasillo. Están haciendo primero el pasillo a los jugadores del Recoletas, Burgos. Ese protocolario pasillo después de todos los partidos de Rundin. Y, bueno, un poco dolido. Tenemos una temporada larga por delante, así que, nada, seguir construyendo. En un partido de tanta exhibición de los pateadores, todo se decide en el único fallo de un tiro a palos. Sí, a ver, es mala suerte. Nuestro pateador venía pateando muy bien, así que a veces pasa, lo ven en los mundiales, los mejores pateadores a veces erran y no pasa nada. Es, son detalles que por ahí, es como decir, hay que pillar la moneda, a veces entra, a veces no. Pero confiamos mucho en este grupo, jugadores, así que, nada. Me imagino que ahora, un poco 24 horas de rabia, de cierto dolor, pero a pensar ya que el próximo fin de semana arranca la liga y lo hace además con un derbi vallisoletano. Sí, sí, la verdad que sí. Es masticar un poco de bronca, pero, pero bueno, nada, como te dije, a partir de esto, tenemos mucho corredor y que el fin de que viene es un clásico hermoso acá en Valladolid. Así que, nada, a masticar bronca y el fin de que viene a salir de vuelta, como todos los partidos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Martín Yano Cián, jugador del Braquesos entre Pinares, lógicamente, como repetían, a masticar bronca. Presión muy argentina para asimilar esta derrota para su equipo. Sí, sí, podría ser el hombre de un grupo de lo que es masticar bronca. Bueno, pues 27-30 ganó Recoletas Burgos. Vemos como los jugadores de ambos equipos se han saludado en el protocolario pasillo, siempre agradeciendo al rival que haya jugado. Nos llega un poquito mal ahora mismo tu audio, Inigo, yo creo que ahí hay mucha gente. Vamos a cortar por ahora. Y vemos a los jugadores del Braquesos entre Pinares, que son los que, bueno, pues intentan, se acercan hacia la zona de entrega de trofeos. Mientras los jugadores de Recoletas Burgos, pues siguen celebrando esa victoria, ese primer título de su historia. Y yo creo que lo has apuntado antes, José Carlos, es justo. Burgos ya se lo mereció. Sí, y aparte, el partido es verdad que el Quesos entre Pinares le estaba solventando, yendo por delante durante muchísimos minutos. De hecho, la gran cantidad, la mayoría de los minutos ha estado el Quesos entre Pinares por delante. Pero lógicamente, cuando se dan partidos de este nivel, cuando se dan partidos entre el primer y segundo mejor equipo de la temporada pasada en Liga, no se pueden errar tantos saques al lateral, no te pueden dominar en melee como te han dominado durante los minutos de exclusión de Alex Pérez, creándote muchísimos problemas y, bueno, pues en fin, yo creo que Burgos es digno y justo vencedor de la contienda, porque es el equipo que mejor ha hecho las cosas en los 80 minutos, a pesar de haber ido por debajo durante muchos de esos minutos. Bueno, comienza el acto de entrega de medallas con el trío arbitral, los colegiados, bueno, el grupo arbitral, porque también hay cuarto árbitro, vemos ahí a Félix Villegas, Alba y Soletano, y a los delegados federativos, a los que entregan la medalla conmemorativa de esta Supercopa, y entiendo que será ahora el Black, esos entrepinares, el que reciba ese título de su campeón, y creo que es Alberto Blanco, el primero que encabeza la comitiva del Black. Vamos a ver a quién entregar esa copa, entiendo que será Gaby, ¿no? Siento que será Calo Calo, ahí llega ya Calo Calo, a la posición de las personalidades, a recoger esa copa y detrás, director general de deportes, atención a la entrega de ese trofeo de subcampeón de la Supercopa. Caras largas en los jugadores del Black, como no podía ser de otra manera, pero, bueno, esta vez la moneda, ¿no?, como decíamos, cayó del lado de Recoletas, Burgos. Vemos a Maite Martínez, a Francisco Blanco, concejales del Ayuntamiento de Valladolid, entregando las medallas a los jugadores del Black. Bueno, Íñigo, no sé si ahora nos llega mejor tu audio. Ahora mucho mejor, ahora perfecto. Porque, como digo, se ha juntado, hay que destacar, ¿eh?, el buen comportamiento de los dos equipos y de las dos aficiones. Veíamos a seguidores del cuadro burgales aplaudiendo en esa entrega al finalista de la Supercopa, el Black Quesos entre Pinares, y pendientes, lógicamente, de que su capitán del Recoletas, Burgos, levante el que es ese, repetimos, el primer título de la historia del conjunto burgales. Será Tomy Carrió el capitán el que levante esa copa, mientras que, bueno, terminan los jugadores de banquillo del Black de recibir sus medallas. Y llegará el momento de los jugadores del Recoletas, Burgos. El campeón. El que levanta el trofeo gordo. Así lo anuncian desde Megafonía. Y va a ser José Antonio Garrote. Sí, en representación de la Federación Española de Rugby, en ausencia del presidente. Y ahí está levantando el trofeo que le acredita como campeón al Recoletas, Burgos. Ahí está José Antonio Garrote, expresidente del Black, que ahora, como vicepresidente de la Federación, pues va a entregar ese título a Recoletas, Burgos. Pasan los jugadores del conjunto burgales a recibir sus medallas. También reciben la felicitación de Chema Valentín Gamazo. Y el cántico tradicional, ¿eh? El cántico tradicional de aquí está este, es el equipo burgalés de la afición de Recoletas, que, lógicamente, se marcha encantada. Hay que hacer un hueco en el autobús para meter ese trofeo. Y hay que poner una cosa en valor, ¿eh? Seguro que le hacen hueco. Seguro, seguro. En 80 minutos del juego, los tres últimos partidos de Burgos aquí, no ha perdido ninguno. Ganó en Liga, si recuerdas, en la última jornada de la fase regular. Perdió la final de la Liga, pero en la prórroga. Y hoy se lleva el título de la Supercopa, el conjunto del Recoletas, Burgos. Y nos quedamos con la frase, ¿eh? La frase de la mañana. Aspiramos a todo. Sí, sí, sí. El mensaje que manda Recoletas a navegantes, a todos los rivales. Y creo que no lo dicen en un ataque de soberbia. Lo dicen porque ahora mismo se ven en condiciones de pelear por todos los títulos del juego. No, desde luego. Hemos visto como de las incorporaciones que anunciaba Burgos, solo eran dos, ¿no? Bueno, tres, los que formaban parte de este equipo. Los hermanos Mateu y el número tres, Ikeraduriz, pero falta gente por llegar. He hecho de menos a Miquel Sirven, ¿no? El jugador era el ala del conjunto del FC Barcelona, que también se anunciaba como jugador del Burgos, entre otros. Bien es cierto que en el que esos entrepinares también faltaban incorporaciones ya anunciadas. Pero bueno, un equipo burgalés que desde luego tiene proyecto y lo viene teniendo desde hace años. De Burgos decíamos hace tres años que era un equipo que tenía muy buen 15, pero que cuando llegaban las sustituciones, bueno, pues que caía un poco el nivel. Pero eso ya creo que pertenece a la historia del conjunto de los vecinos burgaleses. Es un equipo que, bueno, que tiene sustitutos, sustitutos de calidad, bueno, y que se permiten, pueden jugar con la técnica del Impact Player, ¿no? Sacando jugadores determinantes desde el banquillo, cosas que antes no podía hacer. Y un crecimiento muy gradual y muy asentado, poquito a poco, de menos a más en esta división de honor, la del conjunto burgalés. Y durante una época decíamos, tiene muy buena delantera, luego dijimos, tiene muy buena tres cuartos. Y ahora tiene muy buena de todo. Ahora tiene de todo. Tiene buen equipo, ahora tiene buen equipo. Bueno, pues, están los integrantes del cuerpo técnico recibiendo esas medallas. Siguen pasando, nadie quiere perderse su momento. Su segundo para el recuerdo, uno a uno que van pasando en presencia del director general de deportes de la Junta Castellón. Y ahí ya se acerca Tommy Carrió. Ahí está Tommy Carrió, que va a levantar la Copa, la Supercopa de España, para Recoletas Burgos Caja Rural. El primer título de la historia del club para el Aparejadores de Rugby, el club Aparejadores, que consigue ese primer título aquí en Pepe Rojo. Después de una magnífica final, perdón, ante el Bracquesos entre pinares. Y euforia de la familia, como decía Pablo Rascón. Era más que un equipo, que era una familia. Y que se lo merecían y ahí lo tienen, ahí lo están festejando ya los burgaleses. Bueno, pues nos queda mucho rugby por delante en esta temporada. La liga comienza el próximo fin de semana. Y no hay tiempo para más, José Carlos. Bueno, pero nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto. Íñigo, excelente el trabajo ahí abajo, muchas gracias. Un auténtico placer, señores. Próximo fin de semana, más rugby. Sí, más rugby porque tendremos aquí, también en la 7 de Castilla y León, en Televisión Castilla y León, tendremos esa primera jornada de liga del Derby Bay Soletano entre el club de rugby, el Salvador y el Bracquesos entre pinares. Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima.